¡Buen día! ¡Carrasposa de garganta! ¿Cómo? ¿Carrasposa, gordi? ¿Y la primavera llegó? Llegó la primavera para quedarse. Ay, chicos, ayer casi les mando un mensaje al grupo. ¡Qué día hermoso, ayer! Diciéndoles, yo no puedo creer que a ustedes les guste más el frío. Pero dije, voy a generar acá algo. Y la verdad que me estoy yendo a disfrutar este domingo. No quiero generar nuevamente una grieta, pero qué lindo que estuvo el fin. Impresionante estuvo el fin. No, no, no. Yo no me animaría a darle un titular tan contundente. Yo tampoco. Fue hermoso. No sean hijos de puta. Arranca la alergia. Arranca el polen. Dios. Arrancan cosas que... Son muy sensibles. Momento brutal de la fotosíntesis. Muy, momento muy fuerte. Peor momento de la fotosíntesis. Peor momento de la fotosíntesis, totalmente. Y bueno, nada, vayan con un pañuelito a mano. Yo ya tengo... Mucho de esto. Yo mucho de esto y mucho de... No, lo que goté el sábado yo. ¿Ah, sí? Yo también. La napia. Ah, ok. Sí, gotera también. Mal. Yo lo arranqué con los produs. Mal. ¿Con qué arrancaste? Ah, arrancaste con la... Uf. Bueno, yo... Vos sé que hay un pico de consumo farmacéutico. No, no, pero yo sé cuando arranca es que tengo que un poquito frenarlo. No pastie, ¿eh? No, no, no. No pastella. Todo, todo aero... Pero un poquito de... Está al límite. Aerosol. No se olviden que es, si no, si me dejo estar, que aparecen las... Los cornetes. Los cornetes. Los cornetes. Los cornelia. El casquito. ¿Cuándo fue el casco? Yo estuve fin de... ¿Vieron que en TikTok están promocionando el casco de Yoshi? No lo había visto. ¿No? ¿No lo vieron? Mi algoritmo debe ir por otro lado. Mi algoritmo es... Vos también te agarraste a ti que abre el freezer y está el gorro. Dice, te compraste el gorro. ¿Ya lo tienen? Yo estoy, me creo que me tengo que comprar como que te dijeras dos más, entonces... ¿Para qué? Y claro, porque se enfría rápido. ¿Pero no enfría rápido también? No. Cuando lo sacás, sale como el humo de... ¿Y cuánto tiempo, tipo, tiene que estar adentro para que... Días. Y no, sí, días, días. ¿Días? Realmente. Sí, porque horas no, o por ahí de una noche a la otra. Mirá vos. Ok, está bien. Bueno, pongámosle pilas a la operación de vista y a la operación de cornete. Déjense de joder los dos. Yo estuve hablando con mi médico semana pasada. ¿Quieren que hagamos el mismo día la operación y vamos con Zafi? Sí, me encantaría. Si buscamos fechas, sí, obvio. Sería lindo. Sería bárbaro, porque cornete es que hace torneo laringólogo. Sí. Yo estuve hablando con el médico y dijo, es inminente la operación. Bueno, muy bien. Pero bueno, mientras tanto... Estoy para ir con Zafi, si a vos no te jode. O sea, no al quirófano, pero a la previa. Y si lo vendemos a alguna marca, alguna obra social, alguna prepaga, algo que pueda... Sí, yo ya estoy, si no, todo gratis no trabaja. ¿Quién te dice? Me vuelvo loca. Johan operá diciendo, ¿te operaste los cornetes? Sí. Contá con dos pies. Dulce o amargo. Solo va a comer. Y con la batista y todo como... Sí, yo lo vendería. Yo le diría a Lula de Comerciales. Sí, yo la vista, sí, exactamente. Bueno, eso lo tengo bueno. Ahí sale un poquito Márquez a Mendoza. ¿Quién es que el doctor... Saldívar. 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 Le mandamos un beso enorme a los dos. Dos, padre e hijo. Exactamente. A Roberto y a Roger. Roberto. Roberto. Roberto el padre, Roger el hijo. Roberto y Roger, mirá. Sí. R y R. R y R. R con R guitarra. R con R barril. Qué rápido ruedan las ruedas este ferrocarril. Exactamente. Qué dicción que tiene este programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Salud. Salud a usted, che. Buenos días. Eh. Uh. Bueno. Eh, pobre. No está Gaspi. ¿Qué está haciendo Gaspuch? Buenos días, Agus. ¿Qué está haciendo Gaspi? Porque estaba. Eh, no sé dónde está. Pero si vos sos el jefe de Gaspi, ¿cómo lo sabés? Ah, vos deberías saberlo. No sé. Estaba acá hace un rato. Sí, sí, sí. Estaba y se fue. La gente del Blanco y Negro lo ha visto. Y tampoco está Ángel. Ah. Te cae rito. ¿Tampoco está Ángel? Chicos. Che, yo me voy, ¿eh? No me digas, se está agarchando a todos. Ok, Tati, a la verdad. No, no me jodan, ¿eh? Tati. Porque si hay recreo, recreo para todo. Donde pone el ojo pone la chorga. Tati. Creo que no es así la frase. Buen día. Buen día, Tati. ¿Qué pasó? Buen día, Flor. Buen día, Ruso. Buen día. Buen día. Miren el Ruso con el corte nuevo todo. A ver, Ruso. Miren, miren, miren. Ah, bueno. Está agitado. A ver. Está fachero el Ruso. Sí, Rusi, sí. Está facha, facha el Ruso. Ah, hubo corte lateral. Sí, hubo corte. Completo. Hubo corte completo. Barba. Me hicieron peli barba el fin de semana. Bien. Bien, perfecto. ¿Vos hubo retoje del fijo? Bueno, no te enojes. Muy relajada la pregunta. Para mí ya tomó forma, está bien. Para mí también. Está bien. O sea, si a lo que lo cortás, la cagamos. Sí, se hacen dos, se hacen dos. Por eso no me lo corto, chicos. No, no, no. Ahí está bien. Che, boludo, ahora que te veo qué impresión con V1. Ahora que te veo qué impresión. Ah, ok. Ahora que te veo ahí. Muy parecido, ¿eh? Boludo, ¿no vieron la historia de los dos? Decís que V1 es un poquito más alto. Es más alto de V1. Claro, es un poquito más bachero, más habilidoso y más dúctil. Si no, serían iguales. Gracias, Tim. Vas a re parecer. Gracias, gracias. Te gusta empezar el lunes con nosotros. Sí. No, lo que más me divierte del parecido con V1 es que la más fanática de ese parecido es la mamá de V1. ¿En serio? Que en general las madres no ven parecido. Sí, sí. Para mí es por la peña. Es su target. Es el target. No, pero la mamá de V1 es la representante de V1. Es mi de Emanero. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Silvi. 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 Y mi mamá se llama Silvi también. Es verdad. Pero por Silvana. Ella es Silvia y mi mamá Silvana. Es mi mamá. Y mi papá. ¿Y qué te dijo la mamá? ¿Cómo te enteraste que era...? No, porque la historia que yo subí la subió la mamá de Bitcoin. La subió Silvi. ¿Y qué puso? El no sos vos, soy yo. Ah, lo escribió ella. Lo escribió ella. Increíble. Y yo digo, si a una madre le parece parecido otra persona a su hijo, es porque el parecido es verdadero. Sí, sí. Porque en general las madres no vengan a sus hijos parecidos a otros. Es lo que faltaba para validarlo. Claro, faltaba eso. Ayuda mucho también. Y los lentes ayudan. Todo lo que ayuda. El contexto Grammy Latino ayuda también. Sí, por ahí nos encontramos en... El traje. ¿Al Grammy Latino? Al Grammy Latino. Sí, sí, me hubiese encantado. ¿Sabes qué? ¿Te imaginas? Claro. ¿Lo organizamos nosotros? ¿El Gramil Flatino? El Gramil Flatino. El sponsor de la podcast. Podemos tener jurados todos. Bien. Gramil. Tranquilamente. El Gramil Flatino. Puedo llevar a mis grupos de... Las Milf. Ah, volvió. Las Milf pueden ir. Las Milf. Sí. Las Milf sin rodillas. Las Milf sin rodillas. No, las Milf tienen rodillas. Si querés hacemos categoría tipo... Sí. Para gente así. A las Milf las amo. Yo que tuve el viaje con una de las Milf. ¿Se acuerdan? El de San Juan. Fue Sofisamo. No me acuerdo. Sí, es integrante de las Milf. ¿Te habló mucho? Sí, pero muy bien. Como que las ama mucho a todas. Me olvido que Sofisamo está en el grupo Milf sin rodillas. No. Esa es una mami sin rodillas. Sofisamo tiene una rodilla ahí. Claro. Ah, por eso. Gordis sin rodillas. Nunca estaría en un grupo con Sofisamo. No lo quise decir porque no quería hablar del cuerpo de nadie. Pero me parecía raro que... Nunca estaría en un grupo con Sofisamo y que algún aspecto físico no se hace. Ah, por eso. Es como Milf punto se debería llamar el grupo. Es Milf en punto. Perfecto. Gordis sin rodillas. Gordis sin rodillas. Ah, me equivoqué de grupo. Sí, es verdad que en la nomenclatura hay un poco de... Podríamos no tener rodillas, pero... No, no, Las Milf es otro grupo. Es el grupo de tribu de mamis y está Sofis. Perfecto, perfecto. Me equivoqué que crucé los grupos. Claro. Las Milf. Y justo ella se fue a trabajar con Sofis. Bien. Y en el avión despegamos con Sofis y todo. ¿Ustedes lo despegaron? Sí. Mirá que bueno. A los hipolitaques. Y yo soy yo, sorprendo. No, vos no sabés qué. ¿Te imaginas si está piloto? Los mató todos. Sí. A partir de cagada. Bienvenida a Ángel Edesma, que no estaba recién. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Hubo sospecha de que estabas, lo voy a decir sutilmente, pues temprano, culeando con Gaspi. Ah, mirá. Fue temprano, lunes. Sí, sí, resulta. No, es que vos sos muy así, Ángel. La manera. No, estaba buscando una cosita para el Chino Leonis que cumple años. Un saludo. El Chino Leonis es de otro programa. Feliz cumple, chinito. Es de otro programa. Te falta un montón, Ángel. Creo que estabas buscando algo del Chino Leonis a esta hora. Sí. Es el programa de Leuco hoy. Sí. Está bien, che, pero mantengo Leuco. Bueno, chicos, siempre llego a ver el programa. Igual al Chino Leonis vamos un poco más, ¿qué digo? Feliz cumple, chino, que además le adiviné las medias yo aquella vez. Es un divino el chino, es un tipazo, pero no, no tiene comparación con nuestro... Feliz cumple del Chino Leonis, obviamente. Feliz cumple del Chino Leonis. Yo no le dije, qué tóxico. Yo no le dije, feliz cumpleaños. Virgo. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla. Che, un beso grande al Chino Leonis, qué cumpleaños, chinito. ¿Cómo están los cumpleaños de nada que no sepamos? Tremendo, es una... El viernes le hicieron la fiesta de 15 a Belu Negri. ¿Cómo estuvo eso? Que vi que aparecí yo en un momento, apareció mi gigantografía. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Ah, no, eso no lo vi. Yo vi el clip del mago, como que me sacaban a mí. Sí, sí, fuiste el mago telonero. Ah, sí, el mago telonero. El mago, el mago golpeado soy yo acá en este programa. Hoy se cumple de Aru. Bien, feliz cumple. ¿En serio? Ah, no, de Aru. No, 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 de Maru 22. Bueno, Aru, feliz cumple. Feliz cumple. ¿Cuánto cumplirá el Chino Leonis? ¿Cómo se llamaba el ingeniero que nos escribía así? Marquitos Acosta. Marquitos Acosta. No, volvió, volvió el viernes pasado. ¿Cómo no está más? Dijo que consiguió un laburo. Y bueno, pasa. No, loco, para, loco. Y bueno, pasa, pasa. Si van a laburar y dejar de vernos, no vayan a laburar. No laburen, es verdad. Me asusté. Es verdad. No, sí, estuvo hace poco. Uy, Pedro, mirá quién vino. Ahora nos va a contar dónde estuvo Gaspi, porque es insólito lo que he vivido. Sí, sí, es verdad. Es insólito. A este equipo los están eligiendo para hacer cosas copadas. Sí. Flor Corcuera, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo pasaron? ¿Sabés qué siento que me actúa el saludo? Sí, te lo actúa. Te lo actúa, pero está bien. ¿Sabés qué siento que me volví? Como, está bien, ¿y ustedes? Es una teoría. Sí, sí, coincido. Siento que me lo actúa, boludo. No, vive un poco así, Flor. Sí, es verdad. Buen día, Flor. Buen día, amigo. Ay, que arriba. Que arriba todo. Es un subproducto de Cris Morena. Vos sos un producto de Cris Morena, ella es un subproducto de Cris Morena. Exactamente. A la mañana canta. Buen día por estar acá. Hoy te estaba esperando. Flor Amarí. Vale, señora. Che, estuve todo el fin de semana cantando Mi Vestido Azul. Llegué 20 días tarde a la moda, pero... Después de los Grammys, ¿te quedaste con eso? ¿Qué? Conmigo, Juan. Ay, es que ya me da una pena. Es que escribiste la canción. Flor Bertotti me da una pena. ¿Quieres contarnos un toque? Ay, las caras que pone Flor Bertotti. Ay, Flor, en esta lloraba así. ¿Viste cómo llora? Sé que te gustó mucho cuando me ves natural. El pucherito que hace Flor Bertotti. Me angustia. La gente en los shows un poco lloraba en este tema. Pero, chicos, ayer volví a la peña llorando. ¿Por qué estabas cantando El Vestido Azul? Chilo, querés hablar de algo luego. Es un beso que me restó. Ay, dejando El Vestido Azul, ese que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto para que bailen el viento. ¿Cómo llora Dios? Che, deberíamos hacer un gran Rex con la cola que se pone en la voz. Con todo el vestido azul. ¡Ah, me toca! ¿Cómo le podemos dejar a ver? Vamos para esa. Floricienta Ley. ¿Cómo le decimos? Vestido Azul Ley. Algo así, ¿eh? Parece re original, Trini. Pero no vino nunca, no llegó. Y mi vestido azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. ¿Sabés vos cuando eras chico cantabas? ¿Es igual o vos lo descubriste? ¿Vos te pides? Lo aprendí el otro día esta canción. ¿Pero vos no venías trescientas? No. Y tenía 42 años. Claro. Yo ya estaba para hacer juicio laboral. ¿Cuál era lo que veías? Rebelde Way. Casi Ángeles. Casi Ángeles. Sí. ¿Cómo? Porque fue en el medio. Yo era tu favoritita. Siempre fue que me cogí. Pero la trama de Floricienta era más pachico. La trama era más niñato. Era más niñato. Que desayunaba el café con el chico. Obvio. Pero él tiene muchos años menos. Tenía seis años. Él tiene ocho años menos, boluda. No, pero me... Igual Rebelde Way era más... Era más de... Subito y Casi Ángeles también. Claro. Y Casi Ángeles también. Y Floricienta era más... Más alineado. Este sí, este sí, obviamente. Rebelde es esto. Este la bailamos en el Rex nosotros. Es verdad. A pedido mío, de hecho. Este era mi tema de Rebelde Way. Y estaba toda la coreo así y cuando llegaba este momento estaba... Andá, 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 andá. ¿Te la acordás? Sí, obvio que me la acordé. Sí, obvio que me la acordé. Salida de un sueño, vestida de sol. Bailaba entre nubes rodeada de luz. Me encanta. No, pero la verdad que había escuchado muchas veces Mi Vestido Azul. Obviamente, porque vivo en este país. Pero... ¿De dónde vino el recuerdo? No, de esto de toda la moda de Crie Morena. Le dije, voy a ver el videoclip, porque nunca lo había visto. Ah, el video es triste. Ay, chico. Ay, sí, ay. Aparte es un pegadizo. La angustia que me dio. No, para eso tenés que mirarte la parodia del Turco Naim de Video Match. Ah, no, no, lo vi. Que se disfraza... ¿En serio? Sí, y también la de Flores Amarillas. ¿Está? Sí, sí. ¿Podríamos ver un poquito? No era Floricienta, era Flor Sesienta. Ah, mirá qué bueno. ¡No, yo, 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 yo! Mirá, 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 ¿verdad de no? No, mirá, mirá, mirá lo que pasaba, mirá, mirá. ¿Podemos intentar ver una imagen que era muy propensa a la bebida? Entonces caía al bar, en el mismo bar donde era borracha, Flor. Y decía, y da, no, mirá, la montana, na, 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 na. Y como haciendo de borracha. Muy bueno. Porque aparte, Flores Amarillas no es el que era en un barcito al día aquí. Claro, era, era la parodia. El barcito que está ahí en Costa Salguero, que es hermoso. Sí, hermoso barro. Y entonces hacían eso. Hacían ahí la parodia. Sí, sí, iba. No, y encima busqué en YouTube mi vestido azul y el primer comentario, amo leer comentarios, el primer comentario era, confesá que lo buscaste directo y esto no te lo propuso el algoritmo de YouTube. Claro, sí, sí, sí. Sí, vos fuiste acá, vos fuiste acá. Confesá que esto lo buscaste, esto no te llegó por algoritmo. Ajá, ajá. A ver. Flor se siente buenísima. Flor se siente espectacular. Pero vieron realmente. Mira, mira, en todo vestido. Estoy descubriendo, Flor, Toti, 26 años después. No pasa nada, está de gira, podés ir a ver. Pero lo expresiva, ¿qué es, boludo? Obvio. ¿Qué con el Movistar Arena? Me pondré el vestido azul. Para, los Movistar Arena. ¿Qué es lo que te gusta más? Te decía el Movistar Arena. No, en octubre creo que sí. No, ahora arranca en el 21 de septiembre. Uy, llegamos a ir. Para obvio que vamos a ir. Es un showsazo. Flor la rompe, es muy talentosa. Pero no puede ser tan enamorada cuando tiene cara enamorada y tan triste cuando se escuchó. No, ¿y crees que era re chiquitita? Sí, tenía 20 años. Y Flor hacía mucho esto cuando aparecía el coso, hacía mucho. Sí, eso. Ese, ese puchero, ese puchero me hace concha, boludo. Tiene que ir. O sea, como que soy adicto a verla llorar. El amor se está asomando. Pero no vino, nunca no llegó. Y mi vestido azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. No, porque aprendió de carranza. Nunca no llegó. No, pues ella va tan ilusionada, boludo, al ver al otro forro. No, yo no lo he hecho así, creo. Sí, no, perdón. ¿Qué te pasa? ¿Está loco? Gil Navarro. Un forro. Bruto chavo. ¿Perdón? Pero no fue. La dejó con el vestido azul. Y él no vino nunca. Pero después aparece y después me lo matan. No llegó. Yo les quiero hacer una pregunta, porque pensé mucho en esto. Me imagino. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo que tenés? ¿Esa escena ocurrió? ¿Cuál? No. ¿La del videoclip ocurrió? ¿Que ella fue con un vestido azul a un lugar y él nunca llegó? No, es solamente un videoclip. ¿O es solamente un concepto de una historia de amor y desencuentro? Es eso. Entonces cada vez que había una historia de desencuentro. Iba a ese clip. Que lo que dice es tipo, yo llegué, te fui a buscar y vos me... Che, es buena Cris Morena, ¿eh? Sabés que tiene conceptitos que están bien, ¿eh? Tiene cosas, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pero no vino, nunca nos llegó. Yo se lo canté eso a un rapi el otro día. Le puse mi... ¿Viste que a veces voy a decir que...? A ruso lo contrataste porque es el primero que se ríe. Sí, sí, el ruso me... Cómo se ríe de mis chistes. De hecho, Agustín tenía... Me quería proponer el sonista de Jimmy Fallon, pero... No, pero el ruso... Quedó el ruso porque se ríe de mis chistes. Él tiene lector en el idioma. Sí, 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 sí. Está bien, perfecto. Muy bien. Arrancamos. Llegó un toque tarde a la... Era Cris Morena, pero qué se le va a hacer. Acá estamos. ¿Cómo andaba a la era Cris Morena y fue...? Llega cuando llega. Una vez que arrancás no parás, ¿eh? Sería cuando de golpe mandársela allí. Que nadie sabe por qué. Che, hoy tengo Martín Fierro en la noche. Por eso era el vestido azul, por Pucheta Paz. ¡Ay, Dios mío! ¿Te probaste el traje final? ¿Puedes mostrar la pantalla? No tengo fotos. ¿Cómo está Guche, eh? ¿Cómo está Guchelini? Tengo Guchardo. ¿Cómo está Guchi, Guchi? ¿Cómo está Guchi? ¿Cómo está Guchi? ¿Cómo está Guchi? Che, Laucha, vos podés mostrarnos acá, sin mostrar en la pantalla el look final. No lo tengo. No me saqué fotos. ¿Cuándo lo probaste? El pantalón es una babuche. Una babuche. El sábado me probé. El pantalón es Sanchito. Me salió mal. Me agarró el trinche y lo agarró el trinche. El trinche me hizo... Me agarró y me dijo, vos te subiste a mi chile y te reí. Digo, de puta, vos te reí. Era babuche. La babuche igual tuviste bárbaro. ¿Qué pasa que esto es coño? Dije, la babuche, babuche, buche, desbuche. La babuche. La holding hour, ¿eh? No, no. ¿Cómo está la holding? Me fui a probar el sábado. ¿Sabes que desde que entraste al clan Pucheta Paz me sale por todos lados Pucheta Pucheta Paz? A mí también me aparecen en todos lados. Sí, chicos, estoy pegado. Él con las fotos con todos los dos. Es que justo hicieron un desfile por eso. Ah, puede ser. Puede ser que... Y te llamaron para, pero no... No, no me llamaron para el desfile. Ah, por la... Querían que lo abras. ¿Cómo? ¿Se puede un poquito decir? Sumamos una prenda más. ¿Una prenda? Va a ser de tres piezas. ¿Arranca con C la prenda? Sí. Ah, hermoso. Una concha. Una concha en la cara. Me pusieron una conchita. Me pusieron un conchón. Escúchame, conchita. ¿Estás contento con el resultado final? Estoy muy contento con el resultado. Ay, quiero ver. Corteate, imagínate una pluma. ¿En qué momento? Es que puede ser... ¿Sabes que puede pasar cualquier cosa? En cualquier cosa, por eso digo... Puede aparecer con unas sombreras así. Puede aparecer con una pluma acá. No, no, chicos. No, voy a ir de conserva. No, voy a ir conserva. O sea, total, voy a ir clásico que me gusta más que conserva. Te voy a decir algo, Laura, que no te dije. ¿Te acordás cuando viniste el día del Bouchetapaz? Sí. Y viniste contento y dijiste que te querían poner un par de cosas que en un momento te asustaste. Y una de ellas era medio como el hot pant. Tipo el... No, el pata de elefante. Bueno. Oxford, decimos lo que... ¿Vos viste a Barat Pit en el Festival de Venecia? ¿Qué hizo? ¿O vengamos? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? Es buena la comparación, ¿eh? Sí. Voy a pasárselo a mostrar a los chichis porque yo lo tengo guardado. Pásala, pasala. Lo veo cada tres minutos. Pará, te voy a decir algo. Este fue el diálogo que tuvimos el día sábado. ¿Con quién? Con Puchetapaz. Ah, conmigo no. No, con vos no. Si con vos de pedo hablo al aire. De casualidad logro que Charles de Barat Pit debes ir a volar el fin de semana. No. El... El... Con Puchetapaz. Que son dos personas, no es como Ortega y Gasset. De verdad, Gustavo Pucheta y Fabián Paz. Sí, 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 obvio. No muestres mi usuario porque mucha gente me... No, está bien. Sí, sí. Cuidemos a Yoshi, por fa. No, no. Lo cambiaste, además. Y bueno, porque de pronto... ¿Y le buscaste una vuelta original al asunto? De verdad, yo estoy estallado, eh. Igual va a aparecer porque TikTok es rebotado cuando abrís el video. No, no. No, no. No lo uso. Solo le escribo cositas. Es increíble. Es increíble. Perdón. No, 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 por favor. Yo quiero ver el usuario ahora. Imagínate. Yo no lo sé. Estamos hablando de que Yoshi era user 550, bla, bla, bla. Le faltaron datos de respeto. Y poco ya la gente... Lo descubrió. Y le dio una vuelta de tuerca tremenda ahora. ¿Ah, sí? Sí, no sabés cómo se llama. Es espectacular. Es espectacular. Ay, boludo. En un momento, Fabián Paz me dice... No, no, porque esto está inspirado en... Me dice, ¿vos viste cómo se vistió Brad Pitt en no sé qué, no sé qué? ¡Ah, boludo! Pero... Le digo, no. Ah, pero yo te lo había dicho antes. ¿Qué? ¿No te había dicho antes lo del pantalón...? Sí, lo que pasa es que... Te hizo de vuelta a insistir. El sábado me hace mención, como yo estaba ahí medio dudetti, medio dudamel, me dice, bueno, escúchame, ¿no viste Brad Pitt? Y vos no lo habías visto. Y yo no lo había visto. Y le digo, pero no me... O sea, si vos me estás ofreciendo una prenda para que yo me anime a usarla, no puede ser nunca... Esto les quería preguntar. No, es si viste Brad Pitt para que nunca te pongas eso. Claro. No puede ser nunca Brad Pitt la referencia. Pero, pará, pero no es tan ancho. El pantalón de Brad Pitt no es tan ancho. No es tan ancho. No, me imaginaba... A ver, muestra el blog, muestra el blog. Bueno. Y nada, yo imaginaba esto. Poné la música, ¿eh? Pará, boludo, es igual. Che, está cada año mejor. No, no, no. Y yo soy una cosa... Pará, boludo, es igual. Es el mismo traje. ¿No chorearon, Marce? Pero, boludo... ¿Qué sentido que hayan choreado? Pará, que arranque de vuelta. Ahora arranca. Él está incurriendo en algún tipo de tratamiento. Él es como el vino. Sí, él se pone billetes en la cara. Ahí está, ahí está, mirá. Él está, es un vino aniejo este. Ay, pero apoya tengo que hacer así. Es un canchero divino. No, a mí él no lo elijo. ¿Eh? No, estás loca. Yo, sí. Yo, sí. Pero, pará, yo tengo que hacer tipo... A ver, ¿querés un poquito de mi tarta? A ver, despacito. ¿Pero no con esa cara? ¿Diez? Sí, los dientes no, diez. A ver. Si él tiró, él tiró gracia. Sí, pero... Él sonríe, como viendo... Mirá, mirá, ponelo, ponelo, ponelo al Brad. Ponelo al Brad, al Chad. Él tiene con la manito en la sola. Acá, acá, acá. Mirá, mirá las caritas que hace. Mirá las caras que hace. ¿Ven? Forros. Pero él se ríe porque se acuerda que es Brad Pitt. Para mí, aunque no te hable nadie, vos hacés como que estás hablando. Sí, después voy. En un momento creo que tira como un guau. Como que hay algo que... Debe ser fuerte todas esas cámaras. ¿Le gritarán cosas? Como la tribuna sin codificada para que sonría. Es re fuerte Venecia, boludo. ¿Qué haces? ¡Dale, Brad! Mirá, mirá cómo camina. Camina como medio con las caritas para trinkis. Tipo así. Yo parezco a mi viejo bailando una fiesta de quince. Me cumple la tía. Si ese era el lompa que te había dicho chucheta o era un poquito más. No, chicos, voy a ir muy parecido a Brad Pitt. Lo iba a decir y no pude. Para, igual... ¿Vas a ir con el pan? Estaban discutiendo si era un botón o cuatro botones. Para mí era uno. No, no, no. En el de Brad es uno. Ah, en el curso. Pero parece... El mío es un poquito más... Un poquitito más cruzado todavía. Es medio over. Entonces parece que por sastrería si es tan cruzado tienen que ir cuatro. Cosas que sabemos a los que nos gusta la moda, ¿no? Entonces, ¿en qué quedó? Lompa es así como el de Brad. No te creo. Sí. No te creo. Créeme. No te creo. Créeme. Está muy bien. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, lo tengo que llevar. Vamos a lo importante. ¿En qué está nominada la peña? Ah, no, ni idea. ¿Va a estar nominada vos o la peña? No, está nominada la peña. Mejor programa musical. Mejor programa musical. Pero la peña podría estar en The Cocina, podría estar en Humorístico. En producción, boludo. ¿Competimos contra el Cantando? No, no, no. Competimos contra Pasión de Sábado. Bien. Que le van a hacer un homenaje. Así que ya está. No le van a dar homenaje y premio, hijos de puta. Y contra en el estudio. ¿En el estudio? Sí. Bueno, tienen chances de ganar. ¿Qué hace? Y es complicado competir contra en el estudio. Está bien, boludo. ¿No nos tenés fe? No dije que no. Ah, no, no. Uy, el ruso está... Mirá que vos estás en prueba todavía, ¿eh? Che, me gusta el traje, ¿eh? Porque amenazado. Tremendo traje. Me gusta. ¿Y el botón se ve? ¿Eh? ¿O los cuatro botones se ven? Es tipo por ahí un doré. Eso todavía no está resuelto. Eso lo tenemos que terminar de verlo, ¿no? Es hoy. ¿Es hoy? Ah, ¿es hoy? Es hoy. No, ahora el mediodía los voy a ver. Oíme una cosa. ¿Podés mandar una foto al grupo antes de... No queremos verlo. No, mañana en caras. Igual queremos... No, pero lo pueden ver hoy en vivo también. No, bueno, pero eso no va a suceder. ¿Lo van a ver los Martín Fierro? ¿Vos van a ver los Martín Fierro? Sí, pero en la parte... ¿Mañana quiere que venga vestido como Martín Fierro? No te anoté a hotel. Si gana la peña. Si gana la peña. No, chicos, si tengo el Martín Fierro enterrado de enojete, no voy a venir como un boludo. Pero hay que... Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Imagínate. ¿Eso te lo quedás o se lo tenés que devolver a ellos? Me lo quedo, me lo quedo. Bueno, entonces lo podés traer otro día. Sí. ¿Estás nervioso, Lau, en usar algo que tu cuerpo no está acostumbrado? El tema es el siguiente. A ver. En el... ¿Cómo se llama? ¿Atelier? Sí. ¿Cómo se llama? Uh, ahí venden unas medialunas ahí. No, no, no. ¿Sabes? Tengo uno cerca de casa. Brutal, pero alucinante. Te juro, me lo asunto en las tetas. Qué rico. Me pongo una en cada pezón y me quedan mamaderas. Almíbar en la garcha. Pero... Por lo que entiendo no estábamos hablando. De ese atelier. Él está hablando del atelier de Pucheta Paz. No, el atelier de Pucheta Paz, decía yo. Que ahí, en ese lugar, todo queda lindo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque está el contexto, están ellos dos que son hermosos. Están ellos llevándote también. Diciéndote, sí, sí, mirá, me enseñaron a posar. A ver. Esa es la clase. Es la clase más importante esa. Claro, me enseñaron a posar canchero. Ah, ok. Con la manito. La manita en el bolsillo. Ojo, ¿no te dijeron la de la salapeta? No, porque como es cruzado. Ah, ok. Me dijeron manita en el bolsillo. Bien. Una mano. Y hay tantos vestidos lindos, tantos sacos lindos. Ellos dos que están ahí, que son re estéticos los dos. Entonces, como que ahí siento que salí muy confiado de ahí. Mandé mensaje a mi familia, tipo, no saben lo bien que estoy. Estoy muy contento con la ropa. Excelente. Pero bueno, por ahí después, cuando me lo pongo ahí en el lobby del hotel. Ahí en un baño del Hilton, me lo pongo. ¿Tenés la habitación ahí? Van a estar ellos ahí, tienen la habitación. ¿Ellos vestían a muchos más? Creo que tres más. ¿Se puede decir quiénes? No. ¿Y lo van a escapar? ¿Lo van a decir ellos también o ellos? Vicuña. Bien. Y bueno, tratan de mantener un nivel, ¿viste? Él está nominado por la isla de las tentaciones. El jurado, el bailarín, Emir. Ah, ya sé quién es, el que estaba, el uruguayo. Sí. Bien. Lo perdí. ¿Cómo se llama? Talento argentino. Emir, estoy diciendo bien. A Emir. Bien. Y a Priscila Crivo, que es una chica que labura en Telefe también. Ah, qué hermoso. Ah, que está en el streaming. Sí, que está en el streaming Telefe. Sí, sí, sí. Creo que esas son las de la escuadra. ¿No está en la peña? Y no sé si hay alguien más. No, 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 en la peña no. En la peña está Eleonora Pérez Caresi, la ex beba. Helio, es verdad. Sí. ¿Y esta es el horario? Bueno, todos son los ex bebes igual. Sí, no, pero eso le decían la beba. O adultos, como me gusta decirle a mí. ¿Horario? La alfombra roja arranca. No, arranca como a las 5 de la tarde el quilombo en Telefe. El quilombo en Telefe, pero al aire. Y a las 9 es la ceremonia. Ah, bueno. Y a las... Y la alfombra roja será tipo 7 y media a 8. Entre 7 y media y 9 es la alfombra roja. ¿Qué haces? ¿Te vas de Mitre directo? Sí. ¿Al hotel? Al hotel. A vestirte, ok. A donde están ahí mis amigos Pucheta y Paz. Hermoso. Qué lindo, Laura. Muy bien, así que bueno. ¿Quién te ve y quién te ha visto con un diseñador? ¿Quién me ha visto? Pucheta Paz. Pucheta Paz. Muy bien. ¿It's time? It's time to time. ¿Qué pasó? ¿Qué en auspicia el día lunes? ¿La hora de la hora? It's time. ¿Llegó el momento? Ahí está, claro que sí, por supuesto. Porque nuestra motivación para empezar el día siempre va a ser un mate con yerba verde. Verdeflor, ¿tienen algún momento especial de este fin de que haya estado acompañado por un buen mate? Uy, sí. Yo metí mucho río este fin de con los días lindos que estuvieron y siempre matecito. Un mate sobrito, un manucido. Son los domingos ahí en la peña, o sea, es como meto mate todo. Sale mate como lo que. Fundamental, fundamental el matienzo ahí. Mateico. Cualquier momento es mejor si es con Verdeflor. Por eso, podés conseguir todos tus productos en tienda.yerbaverdeflor.com.ar O si no, más fácil, escaneando el QR que está en la pantalla. En este momento al lado de Cualquier Plan es Mejor si incluye Verdeflor. Vamos todos juntos con nuestro invitado del día. Dulce o amargo, solo o acompañado, caliente o entereé. Cualquier Plan es Mejor si incluye Verdeflor. Verdeflor. Muy bien, gracias a la gente de Yerba Verdeflor. De los primeros en acompañarnos en Antes que Nadie. Desde siempre. Siguen firmes desde los primeros programas. Siempre, siempre. Estuvieron en los teatros. Nunca se asustaron. Nunca se asustaron de nosotros. No, no, no. Confían. Ni nosotros de ellos. Es una confianza mutua que agradecemos y celebramos, por supuesto. Bueno, después de un rotundo éxito de su primera incursión acá, diríamos, científica, socio-científica, ha regresado un hombre que tiene un montón de cosas para decirnos, un montón de categorías estudiadas. Señoras y señores, Tuti. ¡Vamos, Tuti! ¡Vamos, Tuti! Quiero recalcar la afinación. Muy buena, muy afinados. ¿Viste? Ahora sí. Sí, mucha práctica. Sí, 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 algo. ¿Cómo andan mis remolones? Bien, bien. En la lucha, Tuti. Bien, Tuti. Estamos en la lucha todos. Les digo remolones porque me siento, es difícil arrancar el lunes así. Sí, no es fácil. En la lucha dijo un japonés que se estaba bañando. Ahí va, ahí va. Arrancamos. Sí, suave. ¿Cómo estás vos, Tuti? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, fantástico. ¿Tienes ganas de volver? ¿Nos extrañabas? Los extrañé. Los extrañé. Tuve 15 días para estar analizando cosas nuevas. ¿Ya pasó 15 días la primera vez que viniste? Sí, increíble. Muy rápido. Para mí han pasado dos meses. No me puedo creer. Increíble. Bueno, en el marco de la tutilogía, como veníamos hablando, esta rama de la sociología que estudia las paradojas de los comportamientos humanos, hoy traemos un paper número dos. Mirá. Hermoso, fuerte. Ah, está como debutando con nosotros porque si el... Este es el primero, este es el dos. Es una disciplina que están haciendo. Lo que pasa que es... Somos la universidad que necesitabas que te apruebe la... Esto es exclusivo. Ah, es para acá, es armado para acá. Es como esas consultoras que trabajan para una empresa en particular y le hacen informes para la empresa. Bien. Correcto, algo así. ¿Qué tipazo que sos, Tuti? Es mi mirola que tenés, Tuti. ¿La viste? No me preguntés si los dibujitos... Sí, no lo entiendo. No, es la vaca y el pollito, parece que no se acorda, pero no son ni la vaca y el pollito. ¿Los están golpeados? ¿Le está sacando algo? No los vi. ¿Nunca vieron estos dibujitos? No tengo ni idea. ¿Pero quiénes son? Sí. Ben y Stimpy. De chiquitos a mí me da miedo ver este dibujito. ¿En serio? Tiene pinta de ser medio... A mí me gustó el dibujito, ¿viste? Como que le está sacando como el corazón. Está buena la remera. Bien, bien, bien. Muy divertida, qué sé yo. Son como unos asqueros... Son como un ahí medio asquerosito, medio escatológico. Ok, ok. Se sacaban los moquitos, se tiraban pedos. Y a mí me da miedo cuando era chico. Mirá. No, me la saco. Y a Ángel también le da miedo. Pero bueno, ya estamos grandes, Ángel. Lo podemos soportar a la remera, ¿no? Muy bien. Chiquito era peor. Paper número dos. Sí, muy bien. ¿Qué nos pasa cuando viajamos en avión? Uh, no entré muy bien. Uh, ¿a partir de cuándo? ¿Desde qué momento? Algunos comportamientos máximos y rituales que van a ayudar a la gente para cuando viaje. Ok. Yo tengo miedo del avión. ¿Vos ahora viajás el martes que viene? Lunes. Ahí va. El lunes que viene viajás. El lunes. El lunes venís. Tranquilo, Laura. Perfecto, perfecto. Te va a vivir bien, entonces. Bien, bien, bien. Este es un análisis completo sobre la experiencia aeronáutica. Está dividido en tres partes y un anexo. Ok. A la mierda, qué laburazo. La antesala del viaje. Bien. Supervivencia aérea. Sí. Retorno a la realidad. Y un anexo que son rituales. Bien, me gusta. Están a lo largo de estos tres partes. Bien. Arrancamos con la antesala del viaje, ¿les parece? Perfecto. El viaje arranca cuando sacas el pasaje, claramente. El pasaje jamás se saca con el celular. Bien, es verdad. Se saca con computadora, concentrado y con mucho miedo. Coincido. ¿Por qué no da tanto miedo? Siempre se saca con miedo. Es verdad, coincido. Que yo con el celular hago cualquier cosa. Si lo saco con el celular, sos un psicópata. Pero no saco pasajes, boludo. No me animo. Son cosas que no nos animamos. Es verdad. Es increíble, es verdad. Ritual número uno. Puede ser o no, son rituales. Ok. Algunos creen indispensable la necesidad de ser llevados al aeropuerto por un pariente. Es verdad, mucha gente aquí. Ritualcito, de lunes, chiquitito. ¿Me llevas? Es que cuando uno va solo, siente como cierto una soledad. Aunque te vayas de vacaciones. A mí me parece peor. Yo prefiero la despedida en casa. Sí, pero sí. Yo también. Pero si te vas a trabajar, ponele. O de vacaciones, que no es mucho. También depende del clavo que le estás dando a tu familiar. Porque acá, por lo menos en Buenos Aires, tenemos dos sedes. Tenemos Aeroparque, que es un mimo al alma. Y tenés Ezeiza, que bueno, justamente es para martillarse los dos huevos. Ya has llegado a Ezeiza, donde estén. ¿Enfilman sus valijas? ¿Ustedes las enfilman? Lo hacía mucho antes y después todo el post de... Yo lo hice el otro día. Ahí va. Lo hice el otro día. ¿Y te quisiste matar cuando llegaste? No, no, porque se me rompió la valija en el camino. Ah, bueno, ahí sí. En el camino al aeropuerto y lo enfilmé. Ahí sí. Pero ponele, si no llevan... A Miami. A Miami. Detector de peteros. Sí, claramente. La máquina esa es un detector de peteros. El papel film es únicamente para guardar cosas en la heladera y no mucho más. Más de petero es que le escribí un 91 grande para reconocerlo. No, no, no. Decía todo verde ahí, que sí, ¿qué está? Me parece que le acabó Hulk, ¿viste? Un desastre. Está toda laqueada. El valija y la valija candado, papel film comida. Bien, perfecto, me gusta. Una vez despachado el equipaje, vas a recibir un ticketcito que jamás vas a usar para retirar la valija. Jamás, jamás. Y te dicen, guárdelo bien. Perfecto. ¿Por qué me amenazaste así? Es verdad. Sí, sí, guárdalo bien. El numerito. Cuando pasás por el control del equipaje, rogá que no haya quedado una tuquita ni nada raro. Bien. Porque es el último... Ha pasado. Si sos un mortal más, el aeropuerto es el lugar ideal para fingir ser famoso. A ver, ¿cómo es eso? Anteojos, gorra, tu mejor conjunto de jogging y caminás con misterio. Es verdad. Es verdad que hay un montón de gente en el aeropuerto que digo, ¿esta persona es famosa? ¿O simplemente está muy bien vestida y la conozco? Ahí va, ahí va, ahí va. Es verdad eso. Es verdad. O el tipo, carrión negro, anteojo de sol. Una gorra con un logo de una marca muy, muy grande. Y anda medio misterioso. Viste que es como que el viaje en avión, como que querés ir cómodo, pero canchero. Por eso. Como clavate la jogineta. Pero hay gente que tiene conjunto jogging, pero... Conjunto, conjunto... Exactamente. Impecable. Que combina uno con otro. Sí, sí, sí. Un laicita. Conjunto entero. Éxito total. Yo no me venía a usar conjunto entero. Ay, ¿cómo no? Canchero. No tengo, de hecho. No, yo tampoco. De hecho, ponele, vos estás en jogineta, obvio, ¿no? Sí. Si a eso le clavas la camperola que hace juego... ¿Sabés que yo me siento un bobo? Pasa que no sé si venían. Claro, bueno, digo, pero ubicás esos conjuntos. Sí, 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 entiendo. Sí, sí. Yo tengo un par y no los uso, pero no me animo. No, sí, sí, sí. Conjunto completito, completito. Un día hacemos especial conjuntos. Me encanta. Uy, sí, me gusta. Yo vine una vez con uno y todos me dijeron que les gustaba. Pero porque vos tenés onda. Pero porque la vez la decimos por compromiso. Vos igual. Pero vos sos vos. A vos te queda cool, no a todo el mundo le queda... A vos te quedan bárbaros también. A las chicas le quedan muy bien. Sácala del aire. Voy con el naranja, yo que soy un... Ah, vos tenés una naranja. Voy con una naranja. Tipo orange y de niña black. Y el verde también, que es muy bueno. El verde es muy lindo. Ah, el verde es muy canchero. Y las tres líneas hacen mucho. Sí. Las tres líneas hacen cosas. Las tres rayas. Los aeropuertos son grandes focos de tensión sexual. Estate atento. ¿En serio? ¿En serio? Estate atento. Me gusta el consejo. El consejo. Hay mucha tensión sexual en los aeropuertos. ¿De qué tipo? ¿Cómo...? Cruzás miradas y pasan cosas. Hay que estar atento. Ok. Yo se los digo, nada más. ¿Te pasaron cosas? Pueden pasar. Yo siempre deseo que me toque alguien al lado que... Que te toque. Que te toque. Yo muchas veces lo pensé también. Siempre es todo lo contrario. Siempre son señoras grandes. Un poco por ahí, sí. O un bebé. Un bebé. Pero estás ahí, es verdad. Estás como en la sala y vas viendo tipo quién se sube a tu avión. Y dices, ojalá me toque este al lado. Y no, te tocan el 32 y a él en el 4. Tengo una técnica para los asientos del avión, pero no la voy a decir. Porque no habigo giles. Creo que la tengo también. No habigo giles. Si viajan de a dos, no habigo giles. Ok, para ver si la tiene Tuti capaz que la tira Tuti. ¿La tenemos? ¿La podemos? Sí, es para elegir el asiento. ¿Es para elegir el asiento si vas a dos? Si vas a dos. Para que el del medio quede libre. Y sí. Generalmente elegís las dos puntas si es de a tres. Exactamente. Y alguien que viaja solo no se va a sentar en el día o mes. Va a intentar que no. Entonces te queda libre. Todos tenemos muy, vos seguramente te da lo mismo. Estamos muy identificados con qué nos gusta más. La ventana siempre. ¿Todos ventanas? No, yo soy full pasillo. Yo soy full pasillo. Yo pasillo por el baño. Digo, vos te da lo mismo. Te pueden poner una caja de sardinas en el... No, no, no me da lo mismo. Siempre donde haya más... O sea, donde haya más lugar, en el caso pasillo o ventana, da casi igual. Así que en eso me da igual. Pero en la ventana te podés, vos que sos más grandote... En la ventana te podés apoyar. Tenés un margen que te podés apoyar. Sí, por eso me gusta más ventana. Hay momentos de traición en la ventana que es cuando te tocan. Y la ventana te toca en el medio. Sí. Hay un lugar que es en el medio. La columna. Porque toca la columna vertebral del avión. No, el tema es que si sos una persona que suele ir al baño, como es nuestro caso... Claro, yo no voy a... Yo me he encontrado pasando una persona dormida para... No, 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 terrible. Porque ahí casi lo despertás, no lo paso, pero se levanta y tiene mi culo acá. No, no, no. Porque estoy así pasando... Ay, señor, me estaba... Es como... Sí, es feo. Yo prefiero tener la opción de poder salir al baño. No, y aparte, perdón, en el pasillo, cuando ponés los oscuros, podés tirar como las patitas. No, yo esa la hice es peligrosísima. Sí, está... Una zafata casi se desnuca. Te rompen los cruzados, pasa con el garrito y rompen los cruzados. No, no. Te tienen que llevar a enfermería. Yo casi hago desnucar una zafata. Anterior roto. Te rompen los cruzados. Viste como que estás regalado con la patita así. Te has regalado. Tanto regalado. Te has regalado. No, yo postre el último viaje le puse la traga a una zafata sin querer. Me pegaron un cagadón a pedos, boludo. No, en serio, en serio, porque a medio cuando está oscuro no se ve, boludo. Y yo tenía un poco el pie así y pasa la zafata y me dice, ¿usted no puede poner los pies así? Si no, no se da cuenta que nosotros acá pasamos, venimos, estamos trabajando. Igual, estoy durmiendo. A mí me retaron para me acosté. Pará, voces, pará. Me acosté abajo. ¿Y en el pasillo, Gordi? No, abajo de mis tres asientos. O sea, estaba... Estaba Jero, yo y en el medio Balta. Y en un momento Balta se tiraba para un lado, yo no podía más. Y me salí de los asientos, empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, es chiquitito. Y con las patitas, ¿cómo hiciste? Así. Y vino una zafata y me dijo, no te podés acostar en el piso. Y yo, ¿qué? No, no, mira, sí puedo, estoy haciéndolo de ella. No, y me retó. Pero fueron 40 minutos que dormí. Hay un hack nuevo que lo he visto en... Lo he visto en TikTok, ¿verdad? ¿Qué hack en español? Como un tip. Llegó user. Llegó el user. El user king. Llegó el user king. El user king. En el cinto, ponés las patitas como que te dijera así. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Y pones el cinturón acá. Ah. Y entonces como que no te caes, ¿entiendes? Una doble. Atás el cinturón y quedás ahí. Perfecto. No sé cuánto podés aguantar así. No, no. No, es buena, ¿eh? Parece que es buenísima. ¿Sabés que es buena? Parece que es buenísima. ¿Sabés que es buena? Para mí en ese caso es mejor el tuyo, el... No, eso es una... Eso es una... Fuimos con ella a Barcelona y lo llevé. Yo pensé que iba a ser una mierda y fue... Está muy bien. Ni me lo prestó, ni cinco minutos. No, porque ustedes me cargaron. No, ahora no lo usa. Pero... Muy bueno. Nunca más lo usé, esa es la verdad. ¿Cómo es el producto? Es un... Productos anticonceptivos y lo hay, ¿no? Sí, sí. No, no, no. 100%. 100%. Ultra anticonceptivo. Es poco, mirá. Es como una cosa roja que primero es finita así. Pero si vos la inflas... Se hace así y tiene como... Para tus compañeros de al lado. Está bueno. Lo abrazás y tiene como un agujero tipo camilla de masaje. Abrazás a que haces... Y a mí me da una bronca porque yo me levantaba. También tengo que ir a cualquier lado. También va como loco. Lo que pasa es que es grandote. Es grandote. Sí, no, no, no. Nunca más lo usé. Ese. Bueno, continuamos. Ese, ese mismo, pero rojo. Es ese. Mirá lo gigante, ¿qué? Es rojo. En mi caso es rojo. No, no, no. No, no. Es soportable. Mirá lo que es ese. Yo tengo alguien al lado que tiene eso y me mato. De costado, de frente, de perfil. Es buenísimo. No te molesta nada ahí al de al lado. No es que tipo te ocupa algo. No, no, no. Simplemente odiás al que está durmiendo. Se hincha con cinco golpes, dice. Sí, sí, sí. A vos te dan cinco golpes. Y se desinflan segundos, decía también. Y lo difícil, no llegar a lo difícil de mantenerte, decía mi abuelo con disfunción eréctil. Continuamos. Por favor. Nunca vas a entender cómo hay vuelos llenos de gente que van al mismo lugar que vos un día cualquiera. Eso es verdad. Es un pensamiento. No son actores, es gente real. Si te llaman por el altoparlante, puede ser por tres motivos. A ver. Simplemente control. Sí. Un mágico ascenso de categoría. Ah, tan difícil ese. O 15 de los 23 kilos de tu maleta facturada en bodega es de cocaína. Ese es un miedo, ese es un miedo muy recurrente. Mirá si me abrieron y me filtraron todo. Es decir, ya está. Ya está. Terrible. Yo no hice nada, pero ya está, me lo metieron. Adentro. Me lo metieron. Ay, boludo. Una vez encaminado en la manga, llega el ritual número 2. ¿Cuál? A ver si lo hacen. A ver. Antes de ingresar al avión, vos estás en la manga. Sí. Y tenés el avión. Sí. Y estás por ingresar al avión. Hay un ritual número 2. Yo hago uno. A ver. Yo entro con el pie derecho. Bueno, esa está bien, está buena. Y obligo al que está conmigo, porfa, si puede entrar con el pie derecho. Hay otra que hacen que es un golpecito al avión. Sí, esa va, esa va. Esa va, sí, sí. Entonces yo traje un par de frases de arenga hacia el avión. Ok. Ok. Entonces vos le das la palmadita y le decís. Estúpido. No permitas que el miedo a caer te impida volar. Bien, bien. Me gusta. Bien, bien, bien. Frases de Facebook para bien. Cortitas para no hacer fila, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos, cortitas. Tu tiempo como oruga ha expirado. Tus alas están listas. Wow. Un poeta, un poeta al que suba. Y esta tenés que tener cuidado con los detrás, pero si no puedes volar, entonces corre. Uy, qué fuerte. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrastrate. Qué larga. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Bien, bien, me gusta, positivo. Es como para transmitirle buenas vibes. Y son fáciles para que la gente se acuerde, ¿viste? Era una seca menos, tú te dices por acá. O sea, puede ser consejo de la gente, qué sé yo. Bueno, al entrar al avión siempre se chequea al capitán, por las dudas. No sabés quién está manejando. Para chequear quién está manejando, ¿viste? Sí. Como que pispiás adentro de la cabina. La aeronave. Porque no... Aeronaves. Siempre chequear también quién está sentado en la puerta de emergencia. Y lo mirás con cara de amenaza, pero arenga al mismo tiempo. Decir, che, si pasa algo... Pero aparte, ¿viste que si te toca ahí tenés una irresponsabilidad que... Nadie escucha la charla de las cosas que hay que hacer. Escucha y es importantísimo. Yo a veces intento, ¿eh? Es importantísimo. ¿Me podés mostrar, Tuti? Perdón, ¿eh? Cara de... ¿Vos le vas? ...amenaza, pero arenga. Uy, boludo, ¿sabés que sí? Uf. ¿Sabés que veo amenaza y arenga en esa cara? Creo que era esa. Perfecto. No, no, no. Cada uno tendrá la suya igual, ¿no? A mí me gusta mirarlos de pronto cuando... Si te toca por ahí, ¿viste que a veces te toca como en frente tuyo el que está haciendo todo? Sí, el azafato. Yo ahí miro. Como que ahí respeto. Ahora... ¿Sabés que si ellos no escuchan, yo voy a ayudar? Claro, como que dale. ¿Viste cuando alguien hacía un oral y le querías dar una mano? Como yo estoy acá, tranca. Es que para mí, donde está el azafato parada, las primeras dos filas miran. Claro. Ya a partir de la tercera no te mira nadie. Por respeto, miran. Sí, obvio. Ahora hay toda una especie de videos lindos, ¿viste? Que hacen con animaciones. Sí, hay una que dice Scaloni. Ahí va, Scaloni. Sí, claro. Eso es de las líneas. En las líneas están Scaloni, Samuel, Ayala. Está bueno. Listo para el despegue y llega el ritual número tres. A ver. A ver. En el despegue te basás en estadísticas para mantener la calma. Bien. Entonces sabemos que un avión se cae cada un millón de vuelos aproximadamente. Se los comunico. Upa, también estadística. Entonces te podés a pensar si alguna noticia de algún avión caído hace una o dos semanas, si se cayó ese, ya está. Claro, ya está. Sí, sí. No va a volver a pasar. Ya está. Qué fuerte pensar en eso. Estadísticamente. Es fuerte, pero es estadística para estar tranquilo, ¿viste? Sí. Decir a la ciencia. El avión tiene que estar tranquilo a la hora de viajar en avión. Supervivencia aérea. Una vez arriba del avión comienza la supervivencia aérea, claramente. Bien. A pesar de estar en un espacio público, los pasajeros crean su propia burbuja imaginaria. Está bien. Ok. ¿Cómo es eso? Un leve contacto accidental puede sentirse como una invasión territorial y provocar disculpas excesivas o miradas fulminantes. Es verdad. Sí. Esto me da pie a la guerra por el apoyabrazos. Ah, totalmente. Fuerte el apoyabrazos. Totalmente. Tres tipos de guerras. Guerra fría. Una guerra larga, estratégica. Dura todo el vuelo. Vas. Venís, perdés, volvés. Vas, volvés. Guerra fría, lenta, larga. Hiroshima. Pa. Listo. Otra cosa. Le sacás el codo. De una. Sacás el codo y es tuyo. Ya está. Y después es un pacto de común acuerdo que es una opta por la parte delantera, de la apoyabrazos, otra por la tercera. No, ese no. ¿Y de compartida? No, durísimo. Yo traje tres guerras. No, yo creo que es la tendencia número uno. Es la tendencia número uno. ¿Y adelante o atrás? No, siempre tenés que ir adelante. Ahí va. El que se queda atrás la comió toda. Ahí va, sí, sí, sí. El que se queda atrás la comió. Así lo dice el piloto, de hecho. Sí, sí, sí. Así lo dice, sí, sí, sí. El que se queda atrás la comió toda. Ahí va. Exactamente. Bien. Hay que ir preparados para... Sí, dale. No, ¿por qué no ponen doble? O sea, el mismo tamaño, ponele dos centímetros más de cada lado, porque obviamente no van a ser del mismo lado. Pero dos centímetros más de cada lado y un doble. Lo que pasa es que ya no te regalan nada de espacio, ¿viste? Claro, cada vez menos, de hecho. Estamos a nada de que la saquen de ellos. Sí, sí, sí. No te saca nada, boludo. Parece que se viene el avión Bondi, ¿eh? Esto es real. Sí, todo es real. Para mí cada vez están más... Sí, sí, sí. No, de hecho, para mí algo, un elemento muy típico de los vuelos, pero vuelos nacionales, que es antes del momento de la manga, es si no te toca manga directo... Eso es un tema. Y te toca... Eso es un tema. El colectivo... Lo peor, el colectivo es lo peor. Se viene el Bondi. Se viene un ratito el Bondi. Ah, eso es tremendo, Tuti. Ah, eso es tremendo. Es terrible. Es tremendo, ¿eh? Hay que ir preparados para verano como para invierno. Cualquier clima te puede tocar. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No entiendo por qué. Es verdad que es indescifrable e independiente al contexto. Y hay algo que es que de repente alguien pide que prenda el aire. Son billones de avión. Pero le podés prender el aire y le... Igual, ¿se acuerdan que yo les conté una vez que yo casi me desmayo, que me bajó la presión y me tuve que ir adelante con las patitas para arriba? Porque, les juro, porque antes de despegar te hacían esperar, que yo me había tomado la mela, ¿se acuerdan? La pasé en la copa de vino. Sí, con Juancho. No prendían el aire porque no se podía. Y, literal, nunca yo viví tanto calor. Era como que te dijera el infierno. Hacían 45 grados adentro del avión. O sea, es fuerte. Pero, ¿por qué? Yo no entiendo. No entiendo por qué. Para mí debe ver algo del motor que es muy caluroso y a la vez, cuando lo prenden, es tipo heladera. ¿Vieron que los chiquititos de arriba... Ah, me encantan eso. Eso es terrible. Decís, ay, qué calor. Es un láser de viento eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Realmente. Es un láser de frío. Estoy fresco, pero perdí un brazo. Me enfriás un piojo. Acá tenés un agujero. Te traspasó directamente. Sí, sí, sí. Mierda, boludo. Los pedos sí se vuelen en el avión. Ah. No se hagan los boludos. ¿Y cómo? Yo tengo la teoría de que no. No, son igual que el gimnasio. Me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta todo el tiempo que das un consejo. O sea, no solamente... Esto se lo puede llevar a alguien que esté por viajar. A mí mismo lo puede leer tranquilo. Es una guía definitiva. Es una guía definitiva. Vos contás lo que va a suceder y das el consejo. Eso mismo. Está muy bien. Acá llegamos a algo que se acordó. Manejar el timing de la pastela importantísimo. Siempre venta libre. Sí, venta libre. No hagan boludeces. Importantísimo. No sé si son de ese team, pero es importante. Es muy importante. Y si no queremos empezar una película nosotros, porque ya está pegando a la pastilla, se recomienda ver la película de dos asientos en adelante. Bien. Sí, esa garpa. Para uno aprender a no tener la luz que te dé de frente, miramos allá. En una época, todavía debe haber alguna bien así, ahora ya son los menos, pero había, como en los micros, una tele cada seis filas. Ah, sí, sí. No es que era la tele individual. Es la que bajaba como... Claro, no se escuchaba nada. Era tipo tele. Como en los micros. La tele estaba en el... Y era una tecnología de la concha de la lona, no? Terrible. Era un televisor de tubo ahí colgado con... Y veías lo que te ponían, digamos. Claro. Lo que ponían lo tenías que ver. El sonido, bien, gracias. Conectabas unos auriculares y tenías diez canales. Entonces, Canal 1 era la peli, Canal 2 era... Es una cosa, era impresionante. Qué lindo entrevista. Ahora ya está la personalizada que tenés el propio, en general, en general. Si te despiertan para la comida y no tenías hambre, come igual. Hay que exprimir todo al máximo. Sí, obvio. No hay que regalar nada. No regalemos nada. Yo depende. Yo banco eso. Uy, ¿fui yo? ¿Fui yo? ¿Quién fue? Perdón, mala mía. Mala mía, mala mía, ruso. Ya el ruso me vendrá a guardar. ¿Pasa el ruso? Anda sin pulgas, el ruso. No, tranquilo. Uy, boludo. Uy, anda sin pulgas, el ruso. Uy, boludo. Dale, boludo. No te hagas el vivo que me ve con el pelo azul, pelotudo. Ahora, de masticar no dejo, ¿eh? No, 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 no. Bien. Siempre en el menú hay algo que no sabemos qué es. El tónico judío. Eso ante la duda lo dejamos. Viste que hay gente muy fanática del morfi de avión. Sí. Yo tengo amigas que... Es como que ya hay el olor de la... Y es una... Yo no sé si me gustó, ¿no? Pero me lo como entero. Sí, sí, sí. Bueno. Como filosofía de vida, ¿no? Sí. No me extraña, ¿verdad? Es como que... Es como... Yo no te digo nada. Porque viste que es poquita. Como que te dicen, ay, estás seco. Ay, la salsita. Y si es una... No estás en un reto. Sí, ya, bueno. Vamos a darle, ¿viste? Ahí ve el pancito ese que abriste. Sí, ya está. Y el pancito, te mirá. El pancito que se tomó en una venta libre. Es una piedra de pan. El roca, el roca. No, no, no. Sí. Pará, y viste que hay gente que te mira con cariño lo que vos no comiste. Sí, sí, sí. Con cariño, láser te pone directamente. Sí, sí, sí. Comé, 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 comé. Yo he entregado, yo he entregado. La turbulencia es como cuando el auto pasa por el empedrado, una vez me dijeron. Uy, qué feo la turbulencia. Así que mantener la calma. Uy. Es con el empedrado. Algunos personajes de viaje. Cortitos. El Spider-Man de asiento. Bien. Que se te cuelga. Ah, ok. Sí. Sí. Es verdad. El contorsionista, claramente. Sí. Busca para dormir. Sí, sí. Spider-Man de asiento me encanta. El hombre dispositivo que no usa absolutamente ningún dispositivo de avión, tiene todo suyo. Ah, es verdad. Perfecto. 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 Y el iluminado. Uh. Uh. Ese que prende la amparita. Es verdad. Y le queda un... Que son tres de la mañana, pero está en la concha. Estamos durmiendo. Apaga la luz. Un rayo divino. Ese si te toca al lado, te caga la vida. Ese si te caga la vida. Es verdad que es el iluminado. El iluminado. Parece que lo tocó Dios. Sí, sí. Sí, sí. Es verdad. Ponerte a leer y tener... Me chupa todo un huevo. Yo quiero leer y se pone la lucecita. Y después tenés también el... Que está muerto. Que se sube y hace... Sí, sí. Y hace así cuando te rizas. Es verdad. Y las poses de dormir hablan mucho de la persona. La gente que se duerme así... Sí. No tenía tanta ganas de viajar. Estaba angustiada. Y era especialista. Si usted duerme como un niño triste en el primario, ¿viste? Se sentaba a fondo en el colegio. Cuando llorabas en la primaria que llorabas para que no te vean, llorabas así. Sí, 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 sí. Y hay gente que duerme así también. Está como se levanta de acá, ¿no? Esas siestas de colegio al fondo así eran... Ah, qué lindo. Podrías hacer una de colegio, ¿eh? Para la próxima. Uy, está lindo. Retorno a la realidad. Uy, esa es fuerte. Aterrizaje. Así como el despegue pensamos en estadísticas o cosas para no susternos, el aterrizaje es... Tiralo. Ya estamos ahí, Sebio. Tiralo. Tiralo como sea. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Ya está. Ya está. Fíjate que hay gente que le tiene más miedo al aterrizaje, igual. Sí, sí. Yo no, yo ese aterrizaje ya no me importa nada. No, no, no. El momento que apoyan las ruedas... El aterrizaje es más difícil. Pero Gordy, este... Sí. Sí, pero el aterrizaje Gordy viene a 800 y hace... Ya estás acá. De última la vio hace... Eso, eso, eso. Ya estamos en tierra. Tiralo. Es verdad, yo creo lo mismo. Digo, la estadística es que va a ser brusco, pero no te puede morir. Imaginate estando acá que de repente... Uy, 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 uy. No, ya está. Ya está. El momento para mí más terrible es cuando despega y cuando... No sabés si está, si agarró o si ya ha echado. Sí, sí, sí. Es como prendió o no prendió. Claro. Qué difícil debe ser cuando... No, 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 no. Hombre, la frenada esa que pega... Es terrible. Y el aplauso... Comienza el aumento de ansiedad. Claro. No, no. Ritual número cuatro. Sí, sí. El síndrome del aplauso. No, no, no. Me hace concha. En un estado de gagaísmo total, debido al cambio de duración del viaje, la gente procede a aplaudir al piloto. Ay, los odio, bro. ¿El piloto escuchará eso? Sí, yo lo único, ¿sabés cuando lo acepto? Otra vez estos pajeros están aplaudiendo. Yo lo acepto mucho cuando fue un viaje muy complicado de turbulencia. Coincido. 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 Si el viaje fue Buenos Aires-Chile, que siempre pasa por la zona de la turbulencia, igual lo que hay que aplaudir. Hay que aplaudir. ¿Cómo le metió? La rompió. En este caso, este paper procura no aplaudir, al menos que el que haya iniciado el aplauso haya sido uno mismo. Ok. Ahí la bancas a muerte. Como desafío. Como desafío. Esta la hago yo. Bien. Y la haces. ¿En el cine aplauden ustedes? ¿Cuándo termina la película? No, lo de la peli no. Ah, ¿sabés qué? No sé. No, pero no. Yo prefiero, que me haces elegir, prefiero el avión. No, no, no aplaudo. No, no, porque en la peli no me está escuchando el director. Viene un tipo que está, un nene, hizo play. No, está bien, está bien. Continta. No, no, no. Llevamos al pico máximo de ansiedad. ¿Cuál es? La gente se para sabiendo que faltan al menos 20 minutos para bajar. Uh, eso es otra cosa de una bronca. Algunos hasta logran agarrar su carrion del tamaño de un buen ambiente. Lo detesto, ¿eh? Y se lo pone así arriba. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Los bebés lloran. El clima es diferente. Hay tensión, pero alivio también. Si sos de pararte antes, el universo te suele castigar poniéndote un bondi a la salida del avión. Es verdad, es verdad. El bondi lo odio. Lo detesto, ¿eh? Es lo peor. Es una bienvenida y una especie de baño de realidad, ¿viste? Como llegaste. Sí, sí, no te creas tan primer mundo porque el bondi lo va a tener que usar, loco. La máquina de migraciones express es todo lo contrario. Sí. Es lentísima. Es lentísima. Yo no puedo creer. Y te mandan por ahí. ¿Sabes por qué? Yo descubrí hace poco por qué. La gente tarda. Y es muy complicado. Yo veía gente grande así como, ¿cómo pija es esto? Están todos pasando del otro lado con los jabones reales, tipo. Sí, sí, sí. Pero entran dos lados. Yo estoy cinco minutos antes viendo de qué lado hay que poner el pasaporte. Y lo vacío, así, no sé. La última vez que volvía, se corrió la hora que era para arriba. Sí. Y es para abajo. Y una empezó a poner para arriba y todos como mirando así. Para abajo. Y además a vos te da vergüenza siendo el que está atrás. Y decís, al revés, imbécil. Y mira, era para abajo, era para... Sí, era para abajo. Sí, sí, sí. No te está leyendo nada. La vuelta a la realidad es inminente, pero ya estás en Argentina. Exactamente. Ese es el paper número dos hasta acá. Me encantó. Excelente. Cortito, lunes, tranquilo. Excelente, Tuti. Impresionante. Qué maestro, Tuti, ¿eh? Impresionante una... ¿Cómo era la...? Arroba Tuti Gelormini. Y es la Tutilogía. Ahí va. La Tutilogía. Paper número dos. Paper número dos de la Tutilogía. Vamos haciendo un poco y un poco. Ah, el lío es Tutilogí. 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 Me gusta Tutilogí, ¿eh? Me gusta más. Tutilogí. Todo tuyo, te lo regalo. Muy bien, espectacular. Tutilogí. Hasta que llegamos. Gracias, Tuti, querido. Tuti Gelormini. Tuti Gelormini. Ahí va. Un apellido para que diga... Pichu. El Pichu extraño. Che, ¿qué es de tu vida? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué haces vos un día a día? ¿Qué hago yo? O sea, mientras no estás haciendo estas pelotudeces. Yo trabajo con... No, no, no. ¿Cómo dice eso? No digas. Yo trabajo con diseño gráfico. ¿Tenés un trabajo en serio? Y además me dijo que le rompe el culo a los curiosos. Ah, los curiosos, sí. Mirá que es justo. También, sí. ¿Para una empresa? Para una agencia, sí, de Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Querés que te ayude con el inglés? No, estoy bien, estoy bien. Mi bilingüe es fuerte, ¿eh? Ella es muy buena con el inglés. Es very difficult for me. Hablo bien, no soy los mejores, pero me defiendo. Bueno, si necesitas cualquier duda... ¿Te atacan? Y a veces hay que poner las puntas, ¿viste? Perfecto, perfecto, muy bien. Luego dicen, me defiendo. ¿Por qué te están atacando todo el tiempo? Así que eso, eso. Y bueno, haciendo videos, un poco humor, un poco tutilogía. Muy bien, gracias, maestro. Ahí está, dice, cobran dólares, por eso tiene tiempo a hacer estas cosas. Ahí va, muy bien. Hola, hijo. Muy sabio, muy sabio. Gracias, tu text. Te esperamos para el tercer paper. A los yanquis le habrá dicho, tengo una call. Ahora no puedo. Sí, no, están esperando a los yanquis y dice, no, él le dice, participo en un programa de streaming. Les hago la call. Es así. Gracias, Vigis, por acompañarnos. Uy, ya veo que el brief decía, no relacionar con los Vigis. Yo le quiero contar a la gente que nosotros leemos el texto, el guión de los avisos, que se llama Brief, y muchas veces te dice lo que no tenés que hacer. Tipo, no digan tal cosa, no lo relacionen con nada feo. Y siempre hacemos eso. No hablen de muerte y destrucción mientras están hablando de una marca. No digan culo y concha cuando están hablando de un producto. Todo eso lo tienen que escribir los de comerciales, porque evidentemente nosotros somos unos imbéciles. Pero a veces también te la dejan muy difícil. No relacionar con los fálicos. ¿Cómo se llama? Verga hermanos. Y bueno, ponele ese reele González. Claro, hubiese pensado mejor, ¿no? Che, ¿qué día es hoy? No, no, no. ¿Llegó? ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. ¿Hoy es lunes qué? Hoy es 9 de 9. 9 de 9. It's a portal. A portal open. Y si se abre un portal. Y ya tenemos que ir al portal de cabecera de este brutal programa de streaming, ¿no? No me digas que es Magamaga. Y sí. ¡No! ¿Cierro? Amo, amo. Es mi sección preferida. Volvió Ciudad Magatrinch. Sí. ¡Zape! ¿Sabes qué hora estoy pensando? ¿Dónde garcha tengo la noticia? ¡Zape! A ver, acá. Creo que está acá en el chat que tengo. Uy, vi un título medio fuerte, ¿eh? Qué raro, Ciudad Magatrinch. Nunca anda tergiversando la realidad. Es tremendo, ¿eh? Es tremenda la noticia que tenemos, que igual yo ya, la verdad, solté la mano, ¿eh? Ah, ¿en serio? Se ocupa mi equipo. Y sí, está bien. Y no tenés ni idea que viene. No, de hecho, no sé quiénes escribieron. Pero hasta hace poquito vos no eras el que dabas el sí final. Sí, pero últimamente cuando yo veo que ya pueden andar sin rueditas, que es algo que me toca muy de cerca. Los largás. ¿Vos los dejás? Pedalía. Pedalía tranquilo, les digo. Está bien. Pedalía. Y si... Sin manubrio. Ahora poné el emoción. Si vos decís, esto no es real, vos la seguís, ¿no te importa? No, no, pero lo que está... A ver, Ciudad Magatrinch, habla con la verdad siempre. Yo confío en mi equipo si son todos casi comunicadores, de hecho. Ah, bueno. Sí, tengo casi comunicadores y casi periodistas. Oh. Sí, le faltan. ¿Qué significa casi que se están por recibir? No, dejaron té a la mitad. Mirá. O sea, se hicieron un té. Dijeron, sí, ya está. Llenos hasta la té. Sí, está bien. Me encanta. A ver, tenemos para arrancar con la... Para que vean cómo viene la home. Mirá qué linda está la home. Che, hicieron un cambio de diseño en el fondo. Tremendo. Sí, sí, sí. Está muy lindo. Está muy lindo. Mirá qué bien la home. Ay, me encanta el bonito. Muy lindo. Esa es la noticia cabecera, ¿viste? Como con la que arranca la home. Y sí, porque dijimos, che, locos, también está bueno que en Ciudad Magatrinch no haya solamente, bueno, un poquito de espectáculo, sino también periodismo de actualidad. Y esto es un tema que le interesa a la gente. Me gusta mucho la... ¿Europa con la nuestra? Europa con la nuestra. Sí, esa es tremenda. Bueno, hay títulos que son fuertes, ¿no? A Europa con la nuestra es alucinante. Si quieren, me parece a mí... Esa es fuerte. Bueno, yo no sé quién fue el periodista que se animó a tirar algo así. Fue descomunal, descomunal. Pero un poco lo que busca Ciudad Magatrinch es interpelar. Y yo creo que acá te quedás interpeladísimo. Sí, sí. Vamos a arrancar por Gastati. Hay gatita de Gastati y Ciudad Magatrinch. ¿Qué pasó? ¿Dónde los vieron? Y bueno, ahí, no sé, Ciudad Magatrinch. Están compartiendo tanto últimamente que para mí uno se puede confundir. A mí me parece que era algo de lo que... Bueno, a mí la gente me pedía. Loco, ¿cuándo van a cubrir este tema que es lo que necesita el periodismo? Yo le decía, bueno, loco, van acá. Van acá un poquito. Van acá que estoy laburando. Van acá la parada. Es Sokiato con K, dicen acá. A ver, dice... Florece el amor en Luzu TV. No, pero pará. Mirá. Pará, pará, pará. Hay fotos. No terminé de entender. Con marca de agua, las fotos. Sí. Chicos, qué profesional todo. Pero escuchamos una cosa. Con marca de agua. Eso se lo dije yo. ¿Verdad quien escribió la noticia? Sí. No, pero eso se lo dije yo a la tía, ¿eh? Yo me encantó. Se lo dije a la tía. La tía. Con fotito de la tía, además. Pero la tía está ahí que escribió la nota. Pero se lo dije. La tía es parte de Mada, Trinch. La tía estuvo... Ah, fue la que sacó la foto. Ah, esto es como... Me muestra a mí. El que consigue la foto, escribe la nota. Me muestra a mí lo que tengo. Y le digo, tía, le digo, vos sos pelotuda. Así le decís a la tía. No, tenemos confianza. No, no, la duramos juntos hace como 16 años. En la redacción de Lé. Y le digo a la tía, tía, vos sos pelotuda. Le digo, ¿qué pasó, tesoro? Me dice, le digo, ¿cómo se te ocurre a vos no meterle, no patentar la foto? Claro, marca de agua. Porque vos, ¿qué es lo que yo quiero? ¿El ejército del AMLA va a subir esto después? No, tenés razón. Ponéle un buen ciudad maga, Trinch enorme, un yeso. Pumba. Y ahí quedó. Para que nadie se nos avise. Chicos, pero mirenla. Yo no había visto la cabeza de Tati en la anterior, me confundió con la almohada. No. Tati está ahí entre las almohadas. Miren, será Leo, ¿eh? Después de muchas especulaciones por parte. Chicos, para, 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 para. Son las 9 y 9 del 9 del 9. Uh, lo tenés reabierto al portal, ¿eh? ¿Sabés que lo tenés reabierto ahora, Trin? Che, Treco fuerte, boludo. Es ahora, ¿eh? Eso quiere decir mucho, ¿eh? Es ya, ¿eh? Si querés, Trin. Uy, para que no se viva. Uf. Uy, qué fue. Ay, para que me siento bien. Sí, sí. Aprovechá, aprovechá. Uno tiene que hacer periodismo como corresponde, ¿no? Bien. Qué fuerte. Después de muchas especulaciones por parte de los fans de Luzu, se habría confirmado el romance entre el operador de Luzu, Gaspar Biar, y la CM estrella, Tati Roast. A mí me gustaría... Entrenamientos, trabajo. Puedo hacer un, perdón, ¿eh? Diga. Yo a Gaspi le empezaría a decir director. Ah, ok. Está bien. Porque viste que eres director de cámaras de... Ah, está bien, está bien, está bien. Es otro puesto. Sí, director de cámara es tremendo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial era un puesto terrible. Sí. Significaba la vida de gente, ¿sí? Bueno, pero continuamos, ¿eh? Chicos, no se me tomen como boludo, porque se cagan de risa y después estoy haciendo... Y yo estoy haciendo periodismo, loco. Tenés razón, Trifladeo. Después de muchas especulaciones por parte de los fans de Luzu, se habría confirmado el romance entre el operador de Luzu, Gaspar Biar, y la CM estrella, Tati Roast. Entrenamientos, trabajo, viajes, y hasta una cena en el Faena son algunas de las actividades que compartieron los protagonistas de esta historia de amor, amistad y mucho, pero mucho sexo abrupto. Sí, no sé si ese es el léxico del de Ciudad Madat y le voy a hablar con la tía después. Sí, 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 tratalo como lo quita la tía. Por más que ella trate de ocultarlo bajo el lema puta y misterioso, se supo que esta amistad ya subió de escalón y hoy son algo más. Con la Claudia como pantalla, Gaspar y Tati utilizan a este tercero en discordia para ocultar su verdadero amor. Entre pesas, risas y secretos guardados hay un amor imposible de ocultar. ¿Estarán por blanquear o siguen el hongán? No. O sea que la Claudia es la tapadera, la famosa tapadera. Claro, el tercero es el amigo. Che, está muy ruborizada Tati, eh. Fuerte, eh. Está muy ruborizada acá, eh. Y las dos fotos, ambas caras en la maga trinch son de amor. Las caras de Tati son de un amor. Mirá, mirá, poné. Y la de Gaspi. La verdad que las fotos son fuertes. Poné la Gaspi que no te cuesta nada, mirá. Mirá la segunda foto, Tati está directamente amor puro, mirá como le agarra el buzo fuerte. Para mí eso ya es una confirmación. La capucha es bien de secundario. Es como de un amor, viste, como... Amor de secundario. Es verdad. Amor de colegio. Es Zac Efron en High School Musical, eh. Sí. De verdad, eh. La verdad que increíble. Es Inés Efron. Inés Efron. Bien. Vamos a ir con la siguiente, que es... Bueno, un título muy fuerte. Uy, no. Muy fuerte. Uf. Hay denuncia, eh. Hay denuncia. Vamos a ir a Europa con la nuestra. Ah, pero en la foto de portada están conmigo. No la había visto yo. En la foto de portada están con mi gigantografía. ¿Qué prostituida está esa gigantografía? Cualquiera pasa, le toca el orto. Está sucia. Se lo culean. La hicimos el primer año. Pero vos tenés una cara de perda. Sí, pero ¿por qué aparece de pronto en la ofi? Porque la tenía Gasti Pizano y la trajo. La trajo Gasti de su casa. Se la había llevado Gasti para hacer TikTok. ¿Y el resto dónde están las nuestras? Ni idea. Che, ¿Gasti tenía la gigantografía en su casa? Porque quería hacer un TikTok con mi gigantografía. ¿Qué hicimos eso? ¿Qué otro que la da? No, olvidate. Tiene un agujero abajo, si te fijas. Europa con la nuestra. Y en la aclaración de vacaciones. Esta noticia es tremenda, chicos. Yo no sé quién pudo ayudar. ¿Quién la escribió? Ah, bueno. Momacho Investía. No, Momacho Investía. Ah, bueno. Está bien. Fueron los que tuvieron la primicia. Claro, claro. Miembros del sindicato de trabajadores del uso denuncian que el magnate del streaming y la primera dama, Flor Casmin, están gozando de sus lujosas vacaciones sanitarias con el dinero de los empleados, paseos en monopatín por las calles de Roma y espaguetis a los dama y al vagabundo con el dinero de la gente de su nuevo canal. Upa, tremendo. Los trabajadores, como venganza, secuestran elementos de su oficina, tales como bebidas energizantes, gapsulas de café y gaseos. Ay, perdón, enero, que yo no quiero generar un poco de tensión, pero... Che... Eh... Dale, lo habíamos hablado de esto, no está bueno. ¿Qué pasó? Porque... Sí, le conté a Flor lo que llegó el otro día. ¿Qué llegó? Ahí está, ahí está. Sí, llegaron los sobres, no podemos hacer eso, che. Llegó un sobre... Del magnate italiano Chiatto, dicen. Pero pará, llegó un sobre a la redacción de Ciudad Magna. Chico, no, que sea la última vez que jodemos con esto. Pero ese es un sobre de Coima. No podemos hacer esto. Pero pará, y dice del magnate italiano Chiatto. Pero ese era de Coima o será otra cosa. Llega con Repetente la Coima. Le dije, tenés a Diego Leuco, al Chino Leuni, andá con Garabal, andá con Pachu. Digo, andá con el que se te cante la argolla. No podemos joder con el que nos pone. Chicos, estamos presenciando una discusión entre el director de Ciudad Magna, Trinch y su gente. Después la vamos a actualizar igual. Ahora cuando soy Rezu se despierte. Chicos, ayer vino Soy Rezu al teatro. Me dice, nosotros nos conocemos. Y le digo, ¿en serio? Sí. Le digo, ¿y quién sos? Soy Rezu. Hola, soy Rezu. Ah, pero pará, pará. ¿Vos sabés qué tiene por contrato? No puedo decir quién es. Bueno, no lo voy a decir, pero vino y me dijo, y le dije a ver de nuevo, hola, Soy Rezu. De nuevo. Y a la tercera dije, es él. Che, Soy Rezu. Si no andes diciendo que te voy a ejecutar la cláusula. Pero vino, pero vino, vino al teatro a verme, es una... divina. ¿Lo tenemos de cara? ¿Lo vimos? ¿Ya lo vimos nosotros? No. Ni idea. Se dice que es un holograma, ¿eh? No, no es un holograma. Vamos a ir... Previo a eso, yo ayer justo vi una historia del magnate con su primera dama. Y tiene un bueno cuarto. ¿En dónde? Sí, en Amsterdam están. Entonces todo cierra, ¿eh? Tiene un cuarto con un balcón que parecía un... No, no, no. Balcón aterrazado. Pero en Ciudad Madre no va a salir eso. Eso en Holanda es carísimo. Por eso te digo. Son todos chiquitos. Por eso te digo una vista que quedaba directo a... Yo, de hecho, ya lo silencié. También, bien. No, 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 no. No, 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 no. Hiciste bien. Sí, no, 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 no. Vamos a ir antes de la noticia principal, antes del main title. Vamos a ir con lo que... Oh, lingüe, Badatriz. Sí, pero claro, es para que todo el mundo tengamos la verdad. Es como Infobae, que tiene Infobae América, que está en Miami. Exactamente. Vamos a ir con justamente la sección específica de hoy, que hoy es 9 de 9. Y obviamente dijimos, vamos a tratar el tema astrológico, porque, bueno, podemos ver que en la portada está la noticia de que se habló el portal 9 de 9. Lo vemos ahí en la miniatura, lo podemos ver, ¿viste? Portal 9 de 9. Pero que son Bat y Crespo. Claro, exactamente. Y por eso mismo vamos a ir justamente a nuestra sección astrológica, que dice lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque esta estuvo muy bien. Esta creo que lo hice con... Uy, no me digas que no tiene link esa. Lo hice con Astromostra. ¿Con Astromostra? Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. A ver, lo tenemos para mostrar qué 9 de Aria sos según tu signo. No. Hoy 9 de 9 se abre un nuevo portal energético. Perdón, mirá a quién tenés de redactor. ¿Cómo se dice? ¿Piti la numeróloga? ¿Piti la numeróloga está redactando? Sí, sí, sí. No, y mirá qué detalle, a qué hora la publicó, a las 3 y 33. Es que a mí vino, Piti me escribió, me dijo, Trinchín, me muero de ganas, me dice. Le digo, ¿qué pasa? Me muero de ganas de jugar, me dice. Ah, sí. Quiero ponerme la camiseta de Ciudad Magatrín. Mirá, qué hueco. Le dije, dale, obvio. Sí, pero perdón. Y le dije, Piti, le dije, todo sí, igual de bien, le dije, Piti. Mirá, no, pero no es ese Piti. Es otra Piti. Mirá, es 3, 3.33, o sea, 3 más 3 más 3 es 9. Claro, lo escribió el 9 de septiembre. Por eso te digo, el 9, 3 a las 3, y 3 por 3 es 9. Eso es tremendo. Sí, sí, sí. Eso es tremendo. Tremendo. Como dice acá Piti, es un nuevo portal energético, los planetas estuvieron dando vueltas, el cielo se quedó sin estrellas, y la luna nueva azul está preparándose para la apertura de este nuevo portal. Se vienen revoluciones, aprendizajes, y es el momento perfecto para soltar y dejar atrás aquello que nos hace mal. El 9 en la numerología es mágico, porque es el que está en el área y el que precisa de buena lectura del juego para anticiparse a las jugadas. Hoy te contamos qué 9 de área son según tu signo. Mirá, vamos a la siguiente. Me gusta, ché, muy bueno este servicio. Y sí, a ver quién les toca a cada uno, ¿no es cierto? Bueno, Pisis, sos el Pepe Sand. Mirá, me gusta. Ari es el bichifuerte. Estauro sos el colbrado Saba. No sabía que Piti, la numeróloga, sabía tanto del fútbol. Sí, Kevinis, el tanque silba. Cáncer, el teclas farías. Leo, el cookie silbera. Sí. No sé qué signo viene, pero sos el Cabenagi. Cabenagi. Darío Citanich. Darío, ¿cómo se llama? Citanich. Darío Citanich. ¿Esa es ya Libra o no? Ustedes son eso. Escorpio. ¿Vos Libra? Yo soy Citanich. Ahí va. ¿Vos sos Citanich? Ay, no soy Palermo de casualidad. Sí, mirá, te toca, si no, Libra Citanich, Scorpio Palermo, Sagitario Germán Deniz, Capricornio Luquitas Beatriz. Luquitas Beatriz. Acuario Berni Romeo. Bernardo Romeo, qué jugador. Así que bueno, ustedes después me escriben y me dicen cuál sos según tu signo. Bien, bien, yo soy Darío Citanich. ¿Cómo se llama el Sagitario que tenemos conmigo? El Sagitario, el tanque Deniz, Germán Deniz. Germán el tanque Deniz. Sí, histórico. Conmigo somos Germán. Gran jugador, eh. Gran jugador independiente de la noche. Germi. Sí. Ah, tenés razón. Y el ruso también es Sagitario. Muy fachero. Bien, claro. Vamos ahora sí a la noticia estelar. Esto me gusta porque Ciudad Matins le da pelota también a la actualidad, cosas que están pasando y que no solamente se tratan en otras homes, sino que también en Ciudad Matins. A ver. Estos serían los síntomas de la viruela del mono. Uy, qué fuerte. Che, loco, qué variada la temática. Este tema es tremendo este tema, eh. Tiene, el tema es... Mirá, los nuevos síntomas de la viruela del mono. La viruela del mono recorre... Y escribe Rolo Barbano, la nota. Recorre el país con más de 20 casos. Que no sea el canchero Rolo, ¿qué? Recorre el país con más de 20 casos positivos en la Argentina este año. Situación que me preocupa a las autoridades de salud. Se trata de una enfermedad producida por un virus que transmite de animales a humanos y de una persona a otra a través del contacto físico o piel a piel. En Ciudad Matins te mostramos algunos de los síntomas. Mirá como... Che, es fuerte, es fulero, eh. Es fuertísimo. Es fulero. Fue muy fuerte. ¿Cómo fueron las respuestas? La vacuna es inminente. ¿Te subiste, Lauchan? Estuvieron muy buenas las respuestas. Pero no subiste las respuestas. No, porque se me pasó el tiempo. Se olvidó. Se olvidó, Laura. Se me pasó el tiempo, pero hubo algunas muy buenas. Se te fue. Igual, ¿cómo...? Termina con Ciudad Matins. Terminamos con Ciudad Matins. Cada vez mejor, ¿eh? Cada día mejor, Trin. Cada vez mejor Ciudad Matins. No vemos el 10 del 10. Sí. La tiré a un mes. El 10 del 10. Che, una pregunta. ¿Cómo subirían ustedes eso? Tipo, suben cajita de preguntas. ¿Lo subirían con Greenscreen? ¿O subirían tipo captura de las mejores todas juntas en una historia? Ay, no entiendo nada. No sé si yo ni sabía lo que es Greenscreen. ¿Vos me contendiste? Nada. ¿Vos qué harías? ¿Cuál es la pregunta? Yo haría, tipo... Subís una pregunta con cajita. Sí. ¿Verdad? Tipo, por ejemplo, si ponenle título a la foto. Había un montón repiolas. No, le saco captura a todas las fotos y hago un collage. Oh, no. ¿Sabés qué? Sí, las pego las fotos como sticker con las respuestas. Ok, perfecto. No, yo lo que quería hacer era, tipo, grabar pantalla. Ah, y mostrar todas. Y Greenscreen, tipo, ir opinando de cada una. Ah, ok, ok, ok. Esa para mí es la mejor. Es más tiktokera que instagramera. ¿Me la bancan a esas y la hago? Te la banco, te la banco. Porque medio que pensé qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y después al final, cuando decidí hacer Greenscreen, ya se había ido la historia y no tenía mala respuesta. Está bien, está bien. Pero la próxima prometo hacerla. No, igual en archivo las podés encontrar. En archivo las podés ver igual. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, capaz que... En archivo. Capaz que hoy... Y podés hacer Greenscreen. Greenscreen, Burral King. Che, hacemos hoy un Greenscreen. Greenscreen. Hacemos un Greenscreen. Hacemos una box de preguntas. Un Greenscreen. Vamos, tuki-tuki. Capaz dicen, te ayuda el engagement, subirlas de a una. No, no, me afiaca. O sea, prefiero hacer el Greenscreen y chao. El Greenscreen. No, Johnny, que vos me... No, Johnny, que vos me... Yo siempre te digo que para mí es full Greenscreen. Cuando hablamos de cosas de redes, ¿no? Claro, y cada vez que tenemos... Es tremendo. Es tremendo. Estás muy bien con engagement, vos. Sí. Está bien, ¿eh? Estás muy bien con engagement. Estás muy bien con engagement. Roger engagement, un alemán que vino a dar unas clases. Bien, ¿tenemos la chance de hacer abro hilo hoy? Que hace años que no hacemos. O podemos hablar, si quieren, de terrores y placeres de la infancia. Ay. ¿Qué prefieren? Ay, abro hilo hace mucho que no hace. Me gustan las dos. Estoy para que nos abramos un hilo. Abramos un hilo, ¿no? Yo también creo. Abrilo nomás, Treco. Sí. Salvo que nos quieras. Pero antes me parece que... Antes les quiero contar algo. Exactamente. Que tengo mucha... Hoy estoy juguetón. Ah, bueno. I know, I know, I know. Estoy medio juguetón. Bueno. Ustedes se preguntarán, ¿a qué nivel de juguetón? ¿A qué nivel de juguetón? A este nivel. Uy, Dios. Oh. Este es otro. Él es un creador caminante de memes. Hoy vas a... Hoy podés hacerlo del box, Gordi. ¿Eh? Hoy podés hacer el criss-criss. Claro, con esta. Ah, con esta, de verdad. Ahí está. A ver, foto para hacer el... El marinero. Ahí va. Voy a limpiar pantalas. Va a limpiar la cámara, qué bien, ¿eh? Mientras tanto les cuento. ¿Está para que juguemos a... ¿De qué team sos? Dale. Foto. Ahí va, perfecto. Me agarraste justo. Para que cada uno elija el bando y lo defienda con todo. Pero hay que defenderlo con todo, ¿eh? Yo esta gorra la tengo por algo o solo porque ya me tomo para la joda lo de comercial. Me tomo para la joda ya. Eh, acá no hay grises, acá es blanco o negro. Me encanta, me gusta mucho. A ver, un juego muy para vos, Miku. Bien. Me gusta, mirá. Arranquemos con la primera. ¿Son team playa? Tipo, ¿full arena? ¿Tirarse a ser milanesa en plenas vacaciones? O mejor, son team pileta con reposeras de esas cómodas, con varios niveles de respaldo. Ay, me gusta mucho la playa, pero siempre termino... Playa o pileta. Playa. 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 Full playa. ¿Vos a la playa? Yo... Playa, 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 playa. Vamos a la playa, pero no llega un momento que la pileta se necesite también. Sí, es cierto. Para sacar todo. Es verdad que terminás en la pileta. Sigamos. ¿Hay una justificación de guión para este gorro? Sí, ¿no? Sigamos. Estoy esperando la justificación. ¿Te pone mal? ¿Querés que...? No, me encanta. Si, ¿qué? Me lo pongo yo, Diego. No, me encanta, me encanta. ¿Qué team son? A ver. ¿Restaurant bien cheto? Mega gourmet. Gourmet, así, 10 pasos, comida chiquita pero sofisticada, como probás cosas nuevas, te enterás de nuevas tendencias en el mundo, o una sapi, una burga, algo más tranqui y contundente. Sapi, burga. Sapi, burga. Ahí sí, la verdad que sí. A mí el gourmet, a mí yo tengo hambre, me llevas ahí y se transforma lo mismo. No, el menú de 10 pasos me saca el quicio. A mí me gusta el gourmet. Bien. Me gusta, me gusta el gourmet. Cuando viene y me explica toda la historia del vino, déjame chupar tranquilo. Y es así, déjame lo que me lo tomo. Un gnocchi. Un gnocchi. Y tiene 200 ingredientes. Traquelado con diamantes de sal del Himalaya y pintados con humo líquido de gírgolas de Uganda. Me encanta, me encanta. Los quiero ver en esta, ¿eh? A ver, a ver, 10. Es difícil. Bueno, a ver. Marinero. ¿Qué team son, marineros? A ver. ¿Pasar todas las vacaciones de excursión en excursión? Upa. Tipo, full actividades, shopping, excursión, escala en montaña, hacen trekking, deporte de extremo. Ir a bailar. Ir a bailar, salir, conocer la noche, recorrer, caminar. O quedarse tomando sol, más chill, más relajaduki. Sol, chill, relajaduki. Exacto. Qué raro. Yo voy de excursión, ¿eh? Yo soy de moverme un poco, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero levantándome tarde. Bien. ¿Cómo que hago esa? No negocio levantarme tarde, pero después sí, hay que salir a aprovechar. Para eso me quedo en mi casa. Y si la excursión cae por el gorrito, olvidate. La excursión cae por el gorrito. Pero claro, clap time. De hecho, en Miami está bien que trabajaron, pero no fueron ni a la playa. Yo no toqué la arena. No, yo no toqué la arena. Tuvieron tiki, 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 tiki. Sí, pero bueno, fui malaburá. Y sí. Fui malaburá, por eso, amigo. Pero, ¿saben qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Más allá de qué team sean, tengo una recomendación extraordinaria. Me estás jodiendo. Tírala, tírala. 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 A ver, capitán. Tírala, capitán. Tengo las vacaciones ideales para todos ustedes, marineros. Porque sean del team que sean, sus vacaciones están en Costa Cruceros. ¡Esa! Por eso, el gorrito de capitán. Hay cientos de destinos para elegir en todo el mundo y miles de planes para hacer a bordo. Tus próximas vacaciones las podés obtener hasta un 50% de descuento. 50% de descuento, increíble. Y encima les tengo una notición. Costa Cruceros nos dio un 20% de descuento extra. ¡No! Para todos los oyentes que llamen ahora. ¡No! Usando el código LUSU20 para reservar el viaje. ¿Se llevan el gorrito? Se llevan el gorrito. ¿Vas a nadarla? Se llevan el gorrito, no el gordito. ¡Eh, ojo! ¡No, bueno! Para conocer más, ingresá en costacruceros.com y disfrutá de todo en un mismo lugar. ¡Bien! 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 Che, ¿sabés que estoy para quedarme con esto, eh? Ay, que era obvio. Era obvio, ¿no? Sí. Ay, qué grande. Che, me encanta el costacruceros. Acomódate las orejitas. No, pero es la gracia. Hay algo que le pasa desde que nació, seguro. ¿Cómo? Es como que vos te ponés los sombreros, los cosos, y como que te copa esto, y no sé por qué. O son así tuyas, por ahí. O sea, es que... Pero para mí era como la gracia. Ustedes dicen que no vas... No, no, tienen que estar escondiditas. Para mí, de hecho, yo las pegaría con poxipolva. ¿Tantos? Ahí. Pero es verdad que le quedas... Te queda rari. Ahí es rari. Pero mirá para afuera, Mico. ¿Qué es esto? Es que para mí se está apoyando mucho y te las hace Mico Bumbi. Para mí es algo de la oreja de Diego. Para mí es más arribita, perdón, eh. Ah, ahí puede ir un poco más. Siento que no estoy dando mucha... Che, Diego, te queda lindo la gorra, ¿eh? Mucha autoridad como capitán. Bueno, yo te tengo ahí para que quede lindo. Creo que tengo que ir con Mica a todos lados después. Encontramos un parecido tuyo, ¿sabés? Big one, me imagino. Hay otro. Hay otro. Es un poco más tierno. Yo antes de ver el parecido quiero agradecerle a la producción porque me siento cuidado, me siento respetado. Respetado. Sé que me quieren mucho acá y que jamás, y que jamás, jamás harían algo para hacerme a mí como, no sé, hacerme sentir menos, desvalorizarme, hacerme perder cierto tipo de autoridad. Encima está Guido Coralo acá. Jamás esta producción haría algo para hacerme caer a mí en ridículo. Jamás. Yo a eso se los quiero agradecer de corazón porque nunca me sentí tan cuidado por un equipo de producción, ¿eh? Como en este. Sé que estamos, nada, espalda contra espalda y que, bueno, juntos podemos todo. Gracias, chicas, por eso, ¿eh? Te queremos. Las quiero mucho. Ahora sí. Estás re canchero. A ver el parecido que imaginó la producción para mí. A ver. A ver. No, tengo, me están mostrando raro. Uy, ah. No, no, ese es el show, ¿eh? Es así, no, no. Ese es el aire. Ah, hija. Ay, no era esa, era la de Brad Pitt. Es Five-Bell. Ah, querían poner la de Brad Pitt y se confundieron en música. ¿Esto son por las orejas? Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Por qué te gusta esto? ¿No te duelen las orejas? Porque baja el gorro y le aprieta. ¿De qué se ríe, Ángel? Nada. No, no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Qué feo, ¿ya sentís que se están riendo de vos? No, es con vos. No, ¿por qué voy a sentir que se están riendo de mí? No, no, te acuerdo que no rimos de vos. Yo te etiqueté en una story, ¿eh? ¿Me etiquetaste en una story y la podemos ver? Sí, claro que sí. La pueden duplicar, se la ven etiquetando antes que nadie. Entre la foto esta y a la noche del traje Oxford. Che, ¿irá bien este gorro para usar con el traje de Pucheta Paz? Sí, mirá, ahí te puse. ¿Sabés que no hay chance de que el detalle no se hunda cuando el capitán se ve así? Pará, y atrás está Yoshi, tipo que no lo siento. ¿Qué qué? Como que te quería matar. Se gigé a la loca. Ah, mirá, mirá, no lo había interpretado. Sí, sí, sí. No es que sos una actriz de carajo, se te nota en la cara. Se te notó la actitud. Bueno, chicos, qué sé yo, yo sé de así. Si yo fuera viril, fachero, educado, no tendría gracia. No, y agradecí que te trajeron esto en un PNT de crucero. Mirá si cuando hacíamos vía seca en aquel momento. Mirá si te... Uh, vos te lo vas a poner. Imagínate. Bootman. Cuando hacíamos vía seca en bootman. Bootman. Uf, mirá cómo quiere volver solo el... Chicas, basta de reírse del señor. Uy, se me rompió el flequillo. Miren. Ah, bajá, bajá. Como que vuelve el jo... Ah, es un viejo Diego ese, ¿no? Para, Laucho, para. No, el viejo Diego es así. Y el modio es así. No, no, bajate, bajate, bajate. Uy, Abel Kane, ¿eh? ¿Qué es eso? Uy, pero ¿qué es eso para las vacas? ¿Qué es eso? Uy, qué plan. Uy, bueno, volvió Jim Carrey. Está raro. Metele un toque de movement. Como está fleco y mal, ¿eh? Chicos, yo le metí 20 minutos al peinado y a la mañana. La campaña. ¿Te pones un poquito de hell? No, me... Ahí va, Laucho. Ahí va. Está muy acomodado. Vos tenés que estar orgulloso del peinado para hoy ser feliz con el traje. Está muy bien. Y con... Chicos, me dio inseguridad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Me dio inseguridad. No, tranquilo, pero ¿quién se va a meter con el marinero? No tenga inseguridad. Me dio inseguridad, me sentí vulnerable, expuesto. No, no, no. ¿O no voy a los premios? No. No, dale, boludo. ¿No podés dejar ese semejante traje de bucheta Paz? ¿Te hicieron un traje increíble? ¿Sabés cómo te debe quedar ese expert? ¿Pero cómo voy a ir con este pelo? ¿Tenés a alguien que te... ¿Puedes pasar por el ser? 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 El maquillaje mejor, Gordi, porque si arrancás el cagarte... No, no, el drag que me maquilló para el Rex, no. Pero escuchame, Mauro debe estar ahí con alguien. Seguro que puede pasar y hacerte una... ¿Pero qué? ¿Le tira una ola perdida a Mauro Magdebrito en el momento? Para mí es esa, ¿eh? Sí. Para mí es esa. Bueno, ¿vamos con Abrohilo? Vamos con Abrohilo. Abramos un hilo. A ver, les voy a leer, chicos. No tenemos ni idea de qué va, eso me gusta. No vimos el Abrohilo esta vez. Está bueno, como que full confiamos en la producción. Full. A mí me fue bárbaro, sí. El hilo es, el conductor se pone una gorra de marinero. ¿Qué haría? Sí, ¿qué hacen? A ver el Abrohilo de hoy. No quiero convivir más. Quiero seguir con ella, pero necesito que recuperemos cosas que la rutina mató. Estamos hace seis años y hace cuatro convivimos. Sepárate. Se lo dije, pero no me entendió y dice que nos tenemos que separar. No quiero perderla, pero necesito recuperar mi espacio. ¿Está mal? No, no. ¿Qué no lo está mal? No, mal no está. Él es astronauta, por eso. ¿Está mal? Ay, qué difícil. Es como lo que hablamos siempre de volver un paso para atrás cuando se debería avanzar, ¿no? Como nos fuimos a convivir. ¡Guau! Desconvivimos. Volvé a ponerlo, no lo saques. A mí me parece que es algo interesante la desconvivencia. Coincido. Que no se le tiene tanto... Pero si Juancho te lo plantease... No, lo saco cagando. Lo mato. Lo concha. No, no. O sea, ahora tienes que tener una manera empática de decirlo y hay que verle la seguridad y el vínculo. Pero a mí no me parecen mal las desconvivencias, señor Danik. No, hago una pregunta. El que lo plantea es el que se tiene que ir. Sí. Y sí. Me gusta. La mayoría de los casos, ¿no? No podés plantear y echar. No solo que lo planteo, sino que también te vas vos. Dependiendo. Dependiendo si es un departamento de uno o el otro, ¿no? ¿Por qué tenemos tan arraigado... Va pregunta profunda, ¿eh? Ay, me encanta. ¿Puedo? Sí, obvio. A pesar de tener este pelo y esta gorra. Sí. ¿Por qué tenemos tan arraigado el concepto de que la pareja es algo que se mueve hacia adelante? ¿De dónde sacamos eso? Como que se puede para los costaditos. ¿Por qué estamos tan convencidos de que la pareja siempre tiene que moverse y siempre es hacia adelante? Eso es por la evolución natural del ser humano. ¿Por qué una pareja no puede ir para los costados, un poquito para atrás, un poquito en diagonal, volver al centro, quedarse quietos un ratito? Concuerdo, Lau. Es como que si en X cantidad de meses no hiciste algún paso hacia adelante... Está mal. ...la relación se estancó. Sí. Si no están juntos, ponerse de novios. Te pusiste de novio, la próxima es convivir. Conviviste, cómprate un perrito. Te compraste el perrito, tené un bepi. O si no, casate antes. Como que todo el tiempo hay que ir con algo más. Y ahora, ¿qué hiciste? No, me casé. Y ahora, ¿qué hiciste? No, estamos por tener un hijo. Y ahora nos vamos a ir de viaje a tal lugar. Si no, es como que está quieta la relación. ¿Dónde está escrito que la relación tiene que ir para adelante? Creo que hay mucho de mandatos y hay mucho del proyecto en común. ¿Viste que es como que dicen, uy, andan mazo? Bueno, proyecto en común, el que sea, ¿no? Nos vamos de vacaciones, nos mudamos, tenemos un hijo, no sé, nos casamos. El proyecto en común que quieran buscar. En paréntesis, detesto que se leía proyecto a un viaje. No puedo creer que es lo más amargo del mundo. El proyecto es un arreglón laboral, ¿no? Es un viaje a las Bahamas. Bueno, no importa. O sea, ponle la palabra que sea, hay un plan juntos y hay algo de eso que supuestamente te motiva como pareja porque los dos estamos hacia algo. Y como que desconvivir, que igual a mí no me parece mal en lo particular, me parece que si no estás tan bien conviviendo puede haber matado cosas y está bueno retroceder. Es como que el plan de desconvivir es como que no es un plan común, es un plan de uno de los dos porque lo está planteando uno en la pareja. Está bien, uno lo plantea, pero si a vos te pasa, perdón Johnny, vos escuchás el planteo de tu pareja y decís, perdón, pero sigo yo. No, pero quiero profundizar sobre esto. No, por favor, lo habrá todo tuyo. Si vos seguís el planteo de tu pareja, sentís que está bien lo que dice. Sí. Ok, decís, che, la verdad que nos estamos llevando como el ojete con la convivencia. Pero no, en lugar de desconvivir, sigamos luchando y si no podemos es el final. Acá estoy luchando. Nos parece mucho más normal decir. Remando. No, 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 no. Seguimos luchando y remándola y que si no nos sale es el final de la relación que decir, che, la verdad no fue el momento para convivir, volvamos para atrás. Yo pienso como vos, pero voy a decir algo distinto por el simple hecho que es una duda que se me viene a la cabeza, porque yo pienso igual, para mí la desconvivencia tendría que existir bien y se tendría que tomar como, aparte siento que si hay alguien que viene a plantearlo es porque hay algo de a dos que se está sintiendo que no está funcionando. No es que te cae de la nada, me quiero ir y uno está feliz, supongo, eso por un lado. Total. Sí, hablan el mismo idioma. Pero mi pregunta es, si vos proyectas, y esto es, me podés decir, no, atrasadas, ni idea, pero si vos proyectas, ¿no? Y de repente querés tener una familia o una idea, decís, che, si la convivencia no funciona y desconvivimos, el proyecto más a futuro que por ahí es porque querés tener familia. Sí, me gusta lo que estás diciendo. No, ¿qué onda? Tengo que... ¿Por qué funcionaría si no funcionaría un hijo que se puede... Porque para mí la convivencia está pensada para tener hijos. Ok. Para eso existe la convivencia, para poder criar a... Estoy yéndome al inicio de los tiempos. Bien. Para criar esta cosita que sale de ahí. Y bueno, y es más cómodo estar juntos. Entonces, pero después digo, ¿cuál es la lógica de la... ¿me explico? Obviamente, hay algo hermoso en convivir. Yo lo que digo es, si no funciona, bueno, por ahí podés probar cuando la convivencia no es una elección, sino una necesidad para estar más cerca de esa personita que acaba de nacer, estar cerca de esas necesidades. Teniendo... Poner un hijo a futuro, hija, ni idea, la convivencia puede cambiar. Si una vez no funcionó, por ahí estabas en un momento que no funciona y puede funcionar. Yo creo que sí. Creo que sí porque hay una razón de ser tan... No sé, hablá vos, Mika, que tenés un bepi. Te separó, Mika. Un bastardo. Pero digo, como que de golpe la convivencia no es solamente el proyecto de la pareja, no se sostiene solo con amor esa convivencia, sino con un nuevo amor, con un nuevo objetivo que es démosle lo mejor a esta personita. O sea, sí, vas a ser más familiar, pero también si algo no está bien lo tapás un poco con... No, lo hacemos por nuestro hijo. Hay algo de eso de que tiene que funcionar porque es más fácil si convivimos, porque la noche nos lo repartimos, porque es como más cómodo, pero a la vez si no estábamos bien lo estamos haciendo por nuestro hijo y en verdad... No, no, pero yo no digo no estamos bien. Vos podés estar bien con una pareja y no bancarte con vivir. Eso lo que impite que... Pero es verdad lo que dice Joji, que si vos te tirás para atrás y el proyecto que tenemos más a futuro es tener un hijo, ¿por qué? Si hoy te estás tirando para atrás porque no funciona, en ese momento sí funcionaría. ¿Por qué hoy me tiro para atrás? Porque nuestro proyecto de vida de pareja también tiene otras cosas por afuera que hacen que la convivencia sea más una incomodidad o una rutina o un deber ser que otra cosa. En cambio, ahora que tenemos un hijo, la convivencia es parte de formar una familia, de a tres, de a cuatro, depende de los que te salgan. Por ahí a veces nos apuramos en irnos a convivir. A eso voy. Para mí es tan importante que para ti, cuanto más se pueda, no es tirar, sino como en el momento que no sientas un 100% que es el momento, para mí no hay que hacerlo. Sí, hay que saber que la rutina cuesta. O sea, la rutina, el convivir con alguien es verdad. Él pone, la rutina mató ciertas cosas. Y sí, la rutina mata ciertas cosas. O sea, eso es verdad. Es re loco que es como que hay un manual de las cosas que tienen que pasarse a más. Ahí es donde a mí se me trula un poco la cabeza. Justo el fin de semana releí el libro que les contaba de Platón, El Banquete. El Banquete. Y todo el tiempo me pregunto eso. Como que de golpe nos pusieron un manual de instrucciones tipo check, ¿entendés? Entonces es, no. Si amo, tengo que sentir. Así, así, así. Si amo verdaderamente, tengo que hacer esto. Esto se puede hacer y esto no. Y después esto, y después esto, y después esto. Y si amo de verdad, me tengo que bancar vivir con la misma... Pará, boludo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que hay reglas para amar? Tan estrictas y tan indelebles y que no se pueden torcer ni un milímetro porque si no es... Ah, listo. Entonces es que no amas. No sé, boludo, si es tan así. ¿Viste? Como que siento que la vida es tan rica, tiene tantas posibilidades, tantos matices, tantas diferentes maneras de vivirla y de sentirla y de pensarla. Y hay tantas formas de amar también porque estamos hablando de un montón de tipos de amores también. Y son amores, son amores que matan. Porque tranquilo. Son amores. Hey, hey. Pero para mí lo que dice él, que dice que le duele un poco el tema del espacio personal, ahí ya no radica tanto el tema en la convivencia, sino más en la persona. No, yo supongo que también en la convivencia... La convivencia lo expone más rápido. Para mí es muy... Lo expone más rápido y para mí es muy importante tener esos momentos. Pero es verdad que estás en una misma casa y por ahí cuesta mucho más que si vivís solo. ¿Ustedes sienten que las cosas tienen su momento de ser? Sí, obvio, todo a su tiempo. Todo es a su tiempo, ¿estamos de acuerdo con eso? Eso es a lo que es bastante consensuado. Quiero decir que a veces una peli vos la mirás y no te conmueve porque no era el momento tuyo para verla. O un libro lo leíste, no lo entendiste, lo leíste 20 años después y te rompió la cabeza. Bueno, pero si te rompió esa cosa, está bien que por ahí no es el momento de convivencia. A eso voy, exacto, ¿entendés? Tipo una persona, por ahí tuviste 5 años con una persona, no pasó nada. Y un momento, tuc. Igual viste que... Ahí aparece el sentido. Cuando hablas con gente más grande, igual le estoy generalizando quizás, no, pero digo, la gente que he escuchado arriba de 40 y pico, ¿no? Que ha tenido por ahí familia, convivido, bla, 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 se separan. Siempre te dicen yo de vuelta no convivo, ¿viste? Es que la convivencia es difícil, boluda, la convivencia es todo el tiempo negociar. Imaginate que nos cuesta negociar con nosotros mismos, tomar decisiones y decir, bueno, ahora, después, no sé qué, bueno, listo, hago esto, pero después me lo compenso con esto otro. Como estás todo el tiempo con vos, imaginate con otra persona, que le pasan 200 otras millones de cosas, que viene de una manera y viene de otra. Bueno, y es constantemente como... Sí, pero siento que también se habla de lo malo, viste, que la convivencia tiene como cierto... Tiene cosas hermosas la convivencia. Y tiene, sí. Pero bueno, es como todo, por eso digo, pero imaginate esto, a esto quería llegar. Coincidimos en que las cosas tienen su tiempo. Capaz que nos fuimos a convivir solo porque era el paso que teníamos que dar, porque así lo exige una evolución natural de un vínculo, y capaz que no era ahora, capaz que eran dos años. ¿Por qué no podemos desandar el camino, desalambrar y volver a intentarlo más adelante? Y ahí supongo que también juega mucho la mirada de la fuera. Exacto. Porque si de repente vos, una amiga viene y te dice, yo banco, ¿no? Pero digo, mucha gente por ahí le dice, no, no funcionó, que no sé qué, pero estamos juntos. Para mí la mirada, que está mal... Es, uff, ¿qué pasó? Nada, boludo, sentimos que por ir a para más adelante. Es re loco como... Pero insisto, ¿por qué? Porque está en la lista que si estás bien, te tenés que ir a convivir. Y que si te fuiste a convivir, eso es imborrable, indeleble e imposible de modificar. Pero ahí, en realidad, la teoría es poética, es hermosa, pero vamos al concreto. Una persona quiere que otra persona se vaya al departamento y la otra persona no se quiere ir. Bueno, ahí tenés un conflicto. Bueno, dale, andate. O cómo armo el bolso y me voy y después a la semana estoy yendo de nuevo con la mochilita. ¿Me entendés? Ahí está la raíz del problema. En llevarlo a la realidad. La llevado a la realidad es lo más difícil del mundo porque es la raíz de todos los problemas. Es que yo interpreto algo, vos interpretás otra cosa. Y con este tema, que es súper delicado, es un problemón. ¿Me entendés? Por acá es la raíz del problema. No es tanto de... Obviamente que para mí no es grave desconvivir y para mí es totalmente súper de mandato. Sin embargo, yo creo que el problema más grande es uno quiere algo. Otro quiere otra cosa. Y los deseos de acá chocan constantemente. Y probablemente un deseo viene con muchas más inseguridades que el otro. Que el deseo más grande es perder a la persona que más. Eso es lo que ahí está, la raíz del problema. Que para mí es lo que lo hace totalmente difícil de llevar a cabo. ¿Y cómo es más fácil perder a una persona que más? ¿Forzando lo que está pasando o intentando modificar de raíz lo que estás viviendo? Porque también en las recetas para no perder al otro también está todo escrito. Y no se puede improvisar. Es como, no, la manera es esta. O sea, seguís conviviendo hasta que te la choque contra la pared. Es quien hace el esfuerzo, el que se va o el que se queda. Porque acá es quien hace, viste, el stream está el, bueno, lo voy a intentar, la voy a pelear. Puede decirlo quien dice, quien se va del departamento y vuelve a desconvivir. O quien dice, che, lo intento, sigamos conviviendo. Es como quien de las dos partes elige esforzarse un poco más. Hay algo para mí que tiene que ver con las relaciones, y ahora escuchamos audios y hay un montón de respuestas en el hilo también, que tiene que ver con no bancarnos la no perfección. Es como que vivimos una vida en la que estamos recontra acostumbrados a que nada es perfecto. Nada es perfecto, ni tu laburo, ni tu día a día, ni tu sueldo, ni tu vínculo por ahí con tus amigos, con tu familia, ni tu equipo de fútbol. Nada es perfecto, ni los políticos que tenemos, ni las leyes, ni nada, 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 nada. Ahora, al amor y al vínculo de pareja se le exige que sea perfecto. ¿Entendés? Que cuadre con todo lo que tiene que cuadrar. Y al mínimo que está descuadrado, ya se te pone en crisis toda la estructura de la relación. Es que para mí eso es porque es lo que más priorizamos, probablemente. En nuestra jerarquía de cosas, el amor suele ser lo que más nos importa. En la gran mayoría de las personas. Lo que más nos importa es de lo que más creo que hemos consumido. Y de más expectativa le ponemos también. Y por eso la expectativa para mí. Y porque también el amor es casi todo, de todo lo que nombraste es lo que es más emocional. Y lo más difícil de controlar. Como que por eso debe ser también. Pero sin embargo, toda esta otra parte es mucho más racional que emocional. Quiero decir, son cosas que la cultura le fue poniendo a la idea de amor. Obvio, totalmente. Es súper entendible decir. Sí, nosotros también las tomamos. Y claro, convivían, se casaban hasta que la muerte los separe. Vivían 50 años. Fácil. ¿No? Es decir, hasta que la muerte los separe cuando tu expectativa de vida es 40. Y sí, joya, obvio. A decirlo ahora que vivís 120 años. Claro, claro, total. Cambió mucho todo. Pero es el sentir. Y el sentir es incontrolable. Es imposible. Aparte, si te pones a pensar en el casamiento clásico, lo que repetís, debe tener un nombre. El sermón, por así decirlo. Es muy fuerte si lo escuchás como hoy. Sí, en la muerte y en la enfermedad. Hasta que... O ves, es como todo muy... que te genera un ataque de pánico si sos de ahora del siglo, ¿entendés? A ver qué andan diciendo del otro lado y después leemos un poquito de Twitter. En la muerte y en la enfermedad, vos te hacen gripe o querés mandar a todo el mundo a cagar. A la primera gripe me divorcio, cura. 37 de febril. Curajino. Al primer COVID, sé cómo me voy hacia la cuarentena de otro lado. A ver ustedes. Hola, princesos. ¿Cómo están? Bueno, les deseo buena semana a todos. Gracias, Reina. Yo creo que hay que normalizar un poco esto de que aunque te ames y te encante pasar tiempo con el otro, normalizar esto de vivir en casas separadas. Sí, a full. Creo que muchas veces las relaciones hermosas, porque hay relaciones muy hermosas, se rompen por la convivencia porque uno más grande, más mañas, no se salten la parte de convivir que está bueno, pero hay veces que hay que normalizar eso de que vivan en casas separadas. No hay menos amor. Imagínense que hay cuernos de por medio en familias ya constituidas, casados con hijos. O sea, el mismo que eso no te garantiza una estabilidad en la pareja. Bessie, los amo. Me gustó. Me gustó. Sí, es que tiene razón. No conozco a ninguna pareja igual. Conocí el caso de la que hacen en How I Met en un momento, que es el dormir en dormitorios separados. Yo siento que a la larga eso debe ser impresionante. Para bien. No sé, digo. ¿Dormir en cuartos separados? No sé. Hermoso. Yo conozco experiencias y están muy contentos. Sí. Yo conozco experiencias y están felices. Yo conozco gente que también está contenta. Me deprimo un poco. Misma casa, cuarto separado. Yo creo que no sé qué me pasaría. Pero qué sé yo de acá. Debe estar bueno. Si uno ronca, si el otro se levanta temprano, si se quiere bañar, no lo jodés. Hay gente que duerme mal, eso es verdad. Misma casa. Yo no duermo ni cerca. ¿Pero qué onda? ¿Te debe alejar? ¿Y es lo que están buscando? No, porque es solo para dormir. Para mí es tipo serie, coso, no sé qué. Cuando nos estamos por dormir, yo no duermo así. Es la pijamada casi. Es depende de cómo duermas también, porque si sos el que te dormís todo enroscado, por ahí te duele. El deseo, el deseo, ¿sí? Es una moneda que tiene dos caras. La otra cara del deseo es la ausencia del objeto deseado. Sí. Claro. Mientras menos acceso tenés a ese objeto deseado, más deseo genera. Entonces, un poco esta idea de dormimos en cuartos separados, vivimos en casas separadas, lo que hace es generar ese momento de deseo. De que te encontrás porque realmente lo deseás. Porque si vos estás en la cama todos los días, hay momentos donde eso deja de ser un deseo y pasa a ser una rutina. Bueno, la convivencia, de hecho, deja de ser un deseo. Entonces, digo, ahí es donde se juega. Por eso es tan atractivo, porque juega el chiste de extrañémosnos. Para extrañarte hay un solo requisito, que no estés. Si estás, no te puede extrañar, porque estás acá. Entonces, si el deseo requiere de extrañarme un rato, extrañémosnos. Esta es un poco la base de por qué cada vez que hablamos de temas así, genera como esta de Uy, che, yo estaría para extrañarlo dos veces por semana al que está roncando acá al lado mío. Y por eso más extrañar dos veces. Por eso es tentador el no convivir, porque cuando te ves con la persona es porque lo deseás. En cambio de la otra manera te ves igual. Lo deseas o no. Lo deseas o no te haya costado. También siento que está bueno, no te digo que reglas, pero sí, tiene que estar muy charlado esto de no enojarse si de repente es, che. Hoy quiero. Tipo, me puedo quedar solo, como siento que es piola. Voy a eso, ahora, es lo mismo, más en chiquito. Sí, pero ¿por qué me tengo que ir yo? Si querés estar solo, andate. Pero fíjate. No, pero se entiende, por eso digo charlado de una manera buena. Che, necesito, no, igual banco. Pero esa charla, esa charla es en chiquito lo mismo que desconvivir. No, pero. Es decirle a lo otro, no, no, en chiquito, en chiquito. Es como el germen, si eso crece, es como, che, ¿sabés que hoy quiero estar solo? Eh, ¿qué pasa entre nosotros? No, no, nada pasa, pero hoy quiero estar solo. Pero, no, pero algo pasa, ¿entendés? Como, llevarlo a lo grande, esta idea de decirle al otro, no. Pero, Diego, ponen a vos, te dicen eso, vos sentís. De decirle al otro, hasta acá. Vos sentís que si vos decís eso, digo, si te dicen eso, vos dirías, ¿qué pasa? Yo diría. No, Diego, no. Por eso, no, pero yo creo que tampoco, ¿eh? Pero hay, sí, pero hay veces donde. Bueno, de repente son cuatro veces por semana y decís, bueno, papito, andá que darte otra cosa. Claro. No, y también, y también. Pero pará, y si el tipo tiene 15 días donde cuatro veces por semana quiso estar solo. Bueno, pero encontremos una manera, andate vos. Claro, pero está bien, pero lo que voy es, loco, loco, estamos de novia hace tres años, cinco, diez, lo que quieran, cuatro veces quise dormir solo porque estaba en uno, no sé qué, y esto tiene que haber un replanteo sideral de todo esto que estamos. No, no. No, pero pasa. Sí, obvio, obvio. ¿Entendés? Entonces digo. Sí, se confunde mucho que preferir algo quiere decir que lo otro no lo querés más para nunca más en la vida. No, pará, amigo, pará. Sí, es la analogía que hago siempre que es muy de fumón, pero la analogía que hago es como, hay veces que vos querés bajonear una hamburguesa o querés bajonear una chocotorta. Bien. Y yo hoy quería bajonear una chocotorta. Ahora bien, bajonear la chocotorta me hace odiar la hamburguesa para siempre y no querer cogerme más la hamburguesa. No. Me gusta eso, Gordi. No, sino que claramente hoy quiero la chocotorta. Totalmente. Pero la hamburguesa es la más grande que haga. Pará, y ese argumento que podría utilizarse en un extremo con respecto a estar con otras personas, que ahí sí estamos en un problema porque eso sí ya genera un dolor emocional distinto. Sí, sí, no es una militancia del poliamor, me discurso, no lo tergiverses. No es una militancia del poliamor, pero sí a las pequeñas cosas que no tienen consecuencias emocionales. Que yo duerma hoy en el living o que hoy yo prefiera, no sé, mirar una serie hasta las 5 de la mañana en lugar de ir a dormir con vos. ¿Cómo eso puede generar un problema? No, concuerdo. Pero digo, pasan esas cosas. Sí, pasa. Que no nos bancamos, que la otra persona te diga con honestidad, porque a todos nos pasa. Che, en este rato, que pueden ser una hora, dos horas o tres días, necesito estar sin vos. Tan grave es, boludo. Ah, y el tema, ¿sabés qué es? Cuando la otra persona... Ya me vas a extrañar, ¿eh? No, cuando la otra persona necesita... Son tres días de toda la vida, boludo. Tres días. Ni me pregunte dónde está lo de tú. Sí, igualmente es un razonamiento en parte un poco egoísta también, porque nosotros lo que pensamos, siendo el lado del que plantea, necesito hoy ver una serie y dormirme solo a las 5 de la mañana, porque vos qué pensás, probablemente pienses cómo fue tu semana, que nunca tuviste ese momentito de calidad y que lo venís deseando, ansiando, ansiando. Y capaz la otra persona le pasa lo mismo, pero con el plan de estar con vos. Estuvo, no sé, sola toda la semana y dice, yo de verdad proyectaba y ansiaba estar con vos. Es como cuando analizás el trasfondo de un insulto en un auto. Vos no sabés qué viene la otra persona. Cuando te dice hijo de puta, el que bajó la ventana y ya, no sabés si le insultaron en el laburo, si viene mal, si se peleó con la Germu, si se peleó con los hijos. Entonces cuando analizás el contexto, y ahí es cuando te vuelve y te cae la moneda, que la otra persona te dice, yo venía haciéndome la vida, yo quería estar con vos, yo necesitaba estar con vos y vos necesitabas estar solo. Y ahí, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Eso es lo difícil, es como... Cuando uno está en distintos capítulos. Sí, y qué deseo se inter... Vos me estás diciendo desconvivamos, y yo te estoy diciendo que necesito convivir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué deseo vale más? O cómo llegamos a una negociación si hablamos de convivencia. No, no, ahí tenés un problema. ¿Por eso ella le pidió separarse? No, ella dice que desconvivir es separarse. ¿Ella quién? Ah, se había olvidado el libro. No, no, pero ella dice que desconvivir es separarse. Es esta, esta es la razón. Ella necesita convivir. Él no necesita, él necesita desconvivir. ¿Cómo llegás a uno? Y la necesidad es probablemente, la única solución es que en vez de que uno negocie, es el fin. El fin, el fin. A ver ustedes del otro lado que están diciendo, escribiendo. Un audio y leemos. Un audio y leemos, dale. Hola chicos, un gusto siempre escucharlos. Nada, solo quería agregar que también hay un factor que a veces es el económico. Y es la discusión que yo siempre que tengo con mis amigos porque decidís irte a vivir con tu pareja porque realmente querés o porque te estás ahorrando un alquiler. Porque estás conviviendo constantemente con la otra persona, sea en tu casa, sea en la mía. Entonces, ¿hasta qué punto es una decisión tomada desde el amor o desde la economía? Que es real y válida, pero por la economía es debatible. Un beso, los quiero y los escucho siempre. Gracias, gracias, gracias. A ver, los leemos, los leemos, los leemos, los leemos. Es muy cierto lo que dice, obviamente. Y a ver si tenés hijos, ¿no? Ahí es terrible. El tema de separación se mete mucho, se pone mucho en juego el tema económico. Obvio, más bien. Y eso es terrible porque muchas veces como por sostener... No creo que solo el económico, ¿no? Que es mejor en realidad. Para mí siempre es mejor. Si se llevan mal, para el niño es mejor que sus padres le muestren que lo importante es llevarse bien y ser felices. Pero a veces no tenés la posibilidad de tener dos casas si tenés tres hijos y que cada uno tenga un... Obvio, obvio. Como que ahí también la plata es un factor... Bien. Dice, Pilarcita, mi amor, no está mal, pero duele un poco. Es cuestión de tiempo y tratar de que sea con el mayor amor posible porque duele, créeme que duele. Duele mucho. Ahí está. Y cuando lo hacés por no pagar los alquileres, dice Agustín. Beatriz Silva dice, está perfecto. A Yelen dice, convivencia mata relación. Al estilo Jacobo Winograd. No está mal, pero uno no puede pretender que el otro lo tome de la misma manera porque el proyecto mental puede ser distinto. Bien. Amiga de Elon dice, el gran problema del ser humano, la intolerancia. La vida no es lo único que yo quiero solamente. Es que no estamos viendo así, señor. La vida es evolución hasta en nuestro cuerpo. Si no estás maduro con tu elección, pensamientos, pero la concha de Dios. Es que se van agregando tweets. Más que evolución, lo que necesitas es revolución. Cuando veas el error tarde, la vida te dirá Endgame. Perfecto. Programa falopa, dice Gustavo Arnolding. Arnolding. Si una mujer te dice que se tiene que separar es porque ya lo hizo el duelo. Eso lo hemos dicho. Nude en la bio de Martín Dardí. No me parece mal. Me parece que tenemos una idea muy instalada de quedar un paso atrás. En este caso, dejando de convivir, estirar todo. Cuando en realidad a veces es necesario para volver a encontrarse. Pero la concha del tero. Puede ser raro dar ese paso, pero quizás hasta es positivo para el vínculo. Mis abuelos duermen en habitaciones separadas desde años porque mi abuelo no puede dormir sin aire acondicionado y mi abuela lo detesta. Genial. Ahorra peleas. Espectacular. Me encantan los nonos. Yo me paso lo mismo con una amiga que está hace mucho de novia y duermen en cuantos separados porque él ronca una barbaridad. Y desde que aceptaron los dos que era lo mejor que les costó, son mucho más felices. Como que duermen tipo... Obvio que son más felices, boludo. Pero bueno, les costaba ver tipo... Ah, no querés dormir conmigo, no, boludo. Pero es que roncás y me molestas y me despierto. Ah, no sé... Y como pelea, pelea, pelea. Mientras menos ataduras tenés, más feliz sos. ¿Ataduras? ¿En qué sentido? Ataduras de todo tipo. Ataduras laborales, sociales, de relación. Mientras menos, más feliz sos. Mientras menos ataduras tenés, más feliz sos. O hay ciertas ataduras que necesitamos para poder seguir conectados con la tierra. ¿Qué sería una atadura? ¿Un límite? No. Una pareja, un trabajo. No, al revés. Y la gente se muere por la ausencia de esas cosas. Y la gente se muere por la ausencia de pareja, por la ausencia de laburo, por la ausencia de amigos. Es un equilibrio entre no tener tantas para sentirte agobiado, pero tenerlas suficientes para no irte por el aire y quedar... Somos seres sociales, lo dijo un tipo que leí alguna vez. Sí. Así que... Mis amigos que leen. Mis amigos que leen dicen que somos seres sociales. Y probablemente mejor, entre los dos extremos, probablemente mejor tener todos que no tener ninguno. Sí, hacerte de cuestionarte. Si no, te transforman en una bomber si te quedas, Solari. Exacto. A ver, a ver, leamos. Inviable. Escuchemos. Hola, chicos. Yo lo que pienso de lo que están hablando, que uno le pone muchas expectativas al amor. Yo creo que en realidad estamos tan acostumbrados a que el resto sea un caos o no, como esperamos que sea, y bla, que relacionamos el amor con el disfrute. O sea, y es como que le ponemos expectativas a eso y por eso queremos que sea perfecto, por el hecho de que eso es lo que nos tiene que hacer bien, en realidad. Pero el tema es que si estás mal en todos los ámbitos de tu vida, y bueno, no sé qué puede suceder ahí. También como que es una fiaca que te ate, no sé qué palabra usar, pero como que te sientas atado a algo, a un mandato, cuando vos supuestamente elegís estar con otra persona, cuando vos elegís a quién amar, cuando vos elegís si convivir o no, como que ponemos... Hasta ahí elegís. Bueno, porque... Hasta ahí elegís. Sacás y hay tema económico. No, 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 sin tema económico. Bueno, y si vos elegís convivir y elegís estar en pareja, se supone que es porque es para ser más feliz, no para estar atado. Si eso te pesa, y ahí replanteate... Yo solamente de molesto que soy te digo hasta ahí elegís. ¿Sabés a qué me refiero? El enamoramiento es también natural. No, y a que estamos atravesados por la cultura en la que nos criamos. Y hay un montón de cosas que pensamos que elegimos, y en realidad no elegimos. Hacemos automáticamente lo que tenemos que hacer. Pero que no la estamos eligiendo con verdadera libertad. Sentimos que sí, porque decimos, yo estoy eligiendo todo. Y en realidad cuando te pones a pensar hay un montón de cosas que son dadas. Están dadas de antemano. No solo en los vínculos, en todo lo que hacemos. No elegís lo que querés ver en la tela. Así que imagínate que te elegí en un mismo vínculo. Te eligen, te lo ponen. Claro. Exacto, digo, obviamente esto es profundo y es para hinchar las bolas y para seguir metiendo y hurgando en esto que estamos charlando. Pero hay algo ahí que opera, por ahí en los vínculos sexoafectivos es donde más se ve. Pero todo el tiempo estamos atravesados por dónde nacimos, nuestro entorno, las reglas que están escritas en nuestra cabeza, en nuestra piel, en nuestra costumbre, en nuestra idiosincrasia. Es muy difícil salirse de ahí, muy difícil. Por más que uno piense que sí, estás condicionado, estás condicionado por el alrededor, por lo que viene pasando hace 3.000 años de humanidad, 5.000. No es fácil. No, obvio. Pero para mí hay una diferencia entre mandatos y amor. ¿Ubicás? Obvio. Obvio, para mí hay algo de yo te amo y te elijo y quiero estar con vos y quiero, bla, con convivir, casarnos, tener hijos, con esos mandatos que sí es tipo, che, ya llevamos 4 años, deberíamos convivir, che, estamos hace 10, nos tenemos que casar, che, tuvimos un hijo, tenemos que ir por el segundo. Pero mirá, está buenísimo esto que decís. Si yo te amo, te amo, Mica, te amo, Diego, me decís vos. Te amo, Diego. ¿Qué hacemos con este amor que nos une? Ya está todo escrito lo que hay que hacer. No hay nada para elegir. Una vez que yo te elegí a vos como persona y vos me elegiste a mí, y elegir es, entre comillas, porque las bolas elegís. El amor no se elige, el amor te atraviesa. Te atraviesa, pero no hay algo hoy también, gracias a Dios, de... Pero pará, perdón, ¿eh? Una vez que elegimos, che, nos amamos, elegimos, nos amamos, estamos enamorados. Sí. A partir de ahora, no se elige más. Ya está, ya está todo elegido lo que hay que hacer. Es que para mí ese es el error. El camino ya está elegido por dónde vivís. Pero hoy nos sentís que estamos un poco más, che, hoy nos amamos, vamos como, disfrutemos esto que está re bueno. No sé si de acá, como que, listo, nos amamos. Entonces ahora es para toda la vida, casamiento, hijo. Hoy estamos re bien, como que fluyamos en ese amor y sepamos que también está la posibilidad de que nos dejemos de amar. Fluimos, 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 nos seguimos amando. Fluimos un año y nos seguimos amando. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cuántas chances hay de las cosas que podemos hacer como pareja? ¿Cuántas chances hay? Dejar de preguntarnos cosas. Yo eso lo veo positivo igual. ¿Qué? Que en un mundo tan caótico y tan de donde todo tiene que ser novedad, efímero, nuevo, estímulo, estímulo, haya algo que ya está más o menos ordenado. O por lo menos no hay que volverse tan loco con las cosas que hay para hacer. Yo lo veo tranquilizador. ¿Pero qué significa? Lo veo cómodo. O sea, lo veo, no sé, lo veo lindo. Sí, Trim, pero ¿quién te asegura? Capaz soy un outsider, pero digo... No, pero ¿quién te asegura? También para mí, ¿quién te asegura? A mí no me vuelve. Claro, pero en ese momento, en ese día, pero después si un día tu pareja, en el abro de hilo, por ejemplo, te dice, che, yo te amo, pero no quiero convivir más. Y nada en realidad está tan seguro. Pero es lo mismo que es como reaccionaría de la misma manera en la que si de un laburo me dicen, mirá, queremos que no continúes. O sea, siento que la tolerancia, la frustración es igual para todos los casos, solamente que hay caminos más ordenados que otros. Digo, recién ahora estamos hablando de laburo remoto porque hubo una pandemia que mató a mucha gente, pero hasta ahora también era parecido a las cosas. Era todo basto menos, bueno, pum, un laburo, listo, vas creciendo, ascendiendo. Normalmente mucha gente, digo, la generación anterior y hasta no tanto, laburaban en un mismo lado toda la vida. Digo, recién ahora hay un poco de novedad y de apertura discursiva, pero dentro de todo no me parece. Pero para mí tampoco te ayuda, Trim, lo de a tu cabeza decirle, bueno, tengo todo esto desordenado, pero en el amor esto lo tengo seguro, porque ahí es donde también la cagás. No digo que sea seguro. Le ponés mucho peso, le ponés mucho peso y también es como que... Para mí hay que sacarle, la sacada de peso, es lo mismo que dice el Trim, de que como fluye, no es que estás ahí. Y yo no digo que mi cartoncito del amor está seguro, simplemente digo que el hecho de que ya haya una estructura de, vamos a decirle mandatos, por más que las palabras mandato, tenga una connotación negativa, pero al mismo tiempo no deja de ser algo que simplemente es estadística y que mucha gente lo hizo, a mí, por lo menos, no me parece algo nocivo. Porque yo no lo vivo como esto es lo que tengo que hacer y si no lo hago está mal, sino, che, mirá, estas son las opciones. Hay más también, sí, pero a mí la palabra mandato no me limita, a mí la palabra mandato no me estructura y no me asusta. Simplemente digo, ok, es verdad que mucha gente estamos todavía, y esto es algo también muy cierto, estamos hablando de esto de los años 40, años 50, que fue, bueno, listo, ya estamos también borrando algunos mandatos porque ya son incumplibles. La casa a los 30, chau, afuera, listo, imposible, por lo menos para nosotros, imposible. Ya está, casarse a los 25, afuera, ya está, no, estás estudiando normalmente a los 25. Y lo toleramos. Sí. Es la gran mayoría de los casos, nadie se murió por eso. Es verdad que la palabra mandato tiene un peso negativo. Negativo. O sea. Que después por otro lado, no sé, por ejemplo, yo convivo hace un montón de años, tengo un hijo y cumplí ciertos mandatos y soy re feliz. A eso voy. Es como que en un punto digo, te querés, te convivís, te querés casar, digo, también hay mandatos que por ahí a gente le hace feliz y por ahí a otro grupo no. Totalmente. Bien, obvio. Totalmente. Nada está muy bien o mal, lo que sí es como que a veces quitar. Mientras no lo hagas por obligación. Yo siento que hay una diferencia en generación. Eso es lo que voy yo, obviamente. Siempre hablamos con mis amigas como un grupo que nosotros conocimos, que tampoco es generalizar, pero te quiero decir, hubo un mandato muy fuerte en la gente quizás de tu generación, que es verdad que hay muchos de casamientos que fueron hijos, no todos. Pero digo, y para mí nosotros vinimos como a ponerle esa duda, que eso no quiere decir que no se haga, porque yo tengo muchos amigos que se están casando. Pero igualmente siento, no todos, que rige más por el deseo, nuestra generación, cosa que por ahí un poco más arriba era parte de ese mandato. Totalmente de acuerdo. A mí lo que me gusta, por eso rompo las bolas, a mí lo que me gusta mucho, mucho, mucho de la filosofía es que no te da ninguna respuesta. Solamente te propone más preguntas, como para que vos sepas ciertas cosas. Sí, que hay opciones. Yo no creo que el mandato esté ni bien ni mal, es como cada uno se lo tome. Lo que sí me parece súper interesante es saber que eso está. Y que existe. Y hacer lo que uno hace sabiendo que las cosas son así, y que muchas veces creemos que hacemos cosas porque queremos, y en realidad mucho más de lo que pensamos está atravesado por un montón de cosas que ni sabemos. Obvio, obvio. Que nos vienen dadas un montón. Entonces, saber que, bueno, el caminito de la sociedad en la que voy es este. A mí me queda cómodo, voy a fondo. Tampoco hay una virtud en sí misma por romper un mandato. Porque también eso, rompí mi mandato, guau, qué bien. Capaz no es bien. Claro, claro. Ni es virtud romper. Y también hay muchas cosas que es ritual y que es mandato también, ¿no? Claro, totalmente. Porque si nos ponemos a desglosar, hay un montón de cosas que hacemos por inercia, que capaz son más rituales. Sí, que ni las pensás, que ni te preguntaste si querías. Y ahí vamos a contar. Y los rituales también han sido, desde que existe la humanidad, una manera de llevar calma. Obvio, de tranquilizar. Tranquilizarnos. Saber que si hacemos tal cosa, pasa tal otra. Hay cosas que no hay que preguntarse tanto como aprovechar para brillar con la Beauty Week del Mercado Libre. Mirá lo que sos, Mica. Al 15 de septiembre, renova tu Skincare con hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en miles de productos. Y además, con envíos en 24 horas. Compren en la app de Mercado Libre. Gracias, Mercado Libre. Y se nos fue el programa, chicos. Se nos fue el programa. Así como quien no quiere la cosa. Impresionante. Somos un montón de gente del otro lado. Gracias por acompañarnos. Estamos haciendo el abroilo. Hicimos el abroilo que hace mucho que no hacíamos. Y le pusimos, ¿eh? Tenemos para cerrar... Se separó, Mico. Una encuestita para cerrar que les va a llamar la atención los resultados. A ver. Estuve leyendo el fin del libro por lo que hablamos el viernes del bolillero. ¿Viste que hablamos del amor? Sí. Me quedé pensando y me releí el banquete de Platón. ¿Con cuál de todas te quedaste ahí? Con la del amor. Si el amor es recíproco. Ok. Y me volví a leer. Si decía más sin... Si le gusta... Amores, qué mal. Si le gusta el tema del amor, permítanse. Es un... Hay que abrir un poco la cabeza porque no está escrito como rolón, obviamente. Tenés que entrar. Pero es muy divertido. Es muy divertido. Piensen que en esa época los tipos se juntaban, así como ahora nos juntamos como un asado a jugar al play, los tipos se juntaban a debatir. Debatir del amor. Se juntaban a debatir de temas. El libro es un chabón, Platón, que cuenta cómo unos años antes se juntaron un grupo de personas a debatir sobre el amor. Y bueno, llega Sócrates que estaba rebasado y al final tira toda la datita del amor, la que es piola. Pero todas las otras seis, los otros cinco discursos, un discurso, otro discurso, tienen cosas, de ahí salen un montón de cosas que no sabemos dónde salen, salen de ahí, no sé, de lo de las almas gemelas, de todo ahí. La verdad que está bueno. Se lee en el libro, es muy cortito y después miran un video o algo de... una guía como para entender. Y después de leer el banquete, ¿cambiaste de opinión? ¿Seguís pensando que hay que amar sin...? Pero si hay algo que dice Sócrates, que es el anteúltimo discurso en realidad, o último barra anteúltimo, no les quiero spoilear por qué, pero hay algo que dice que para mí está muy bueno. Y él dice que el amor no es lo bello, el amor no es la virtud, el amor no es lo perfecto, sino que el amor busca lo bello, busca la virtud y busca lo perfecto. Por eso cuando estamos enamorados en realidad, ese amor hacia la otra persona lo que hace es que vos mismo te eleves de una determinada manera y que vos te sientas distinto y accedas a el verdadero amor que es el amor por el conocimiento, la filosofía. Eso significa amor por el conocimiento, pero no por el conocimiento de uy voy a leer un libro, sino por el conocimiento trascendente, lo que está más allá de la razón, de todo, y eso solo podés acceder cuando estás enamorado. Dice Sócrates, que era bastante capo. Pero también solo sabía que no sabía nada. Sí, totalmente. Y dice Platón que dice Sócrates, pero bueno, pongámosle. Y también teniendo los huevos al aire con la toga blanca es fácil. Es cierto. A ver, encuestita final para cerrar. A ver. En Banco Mil se... Sí, es para mejorar. 71, 77, 23. Paliza, paliza táctica. Qué fenómeno. Che, nuestra comunidad es muy abierta. Muy abierta. Bueno, prepárense entonces. Y a mí la votación suele ser anónima, así que... Claro, es que en la votación anónima uno expresa el verdadero. Y hasta ahí, compartí los resultados, es como se quedó. Vamos a todo el otro lado, ¿no? Bien. Levante el leíto. Gracias Tati Roast, gracias Flor Corcuera, gracias Angelidesma en ausencia, gracias Ruso, gracias Saegu, gracias Gaspi, gracias chicos. Hemos hecho un lindo programa. Y gracias a todos los que están del otro lado. Feliz cumple de Chinoleunis. Nos vemos mañana. Hoy es el cumple de Chinoleunis. Se quedan con Nadie Dicenada. El más importante, no sé si el mejor, pero el más importante seguro. Mejor somos nosotros. Viene Florvinia, Nadie Dicenada. Se va a enfrentar con Sophie Paredes. Ay, qué loquitos que son en Nadie Dicenada. Que viene Florvinia. Que no está en la magnatia, hacemos lo que queremos. Muy bien, me gusta este Luzo y Rebelde. Hasta mañana, los amamos, los queremos. Reis y Don Martín Fierro, Díaz. Chao, chao, chao. Gracias Rey. La rompe la brada. Hasta mañana. Hasta mañana. Antes que nadie me hable y me hace reír. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Hola, soy Rezu. Hasta mañana. Antes que nadie, planazo arrancar la semana con ustedes. Van con una banda a la columna de tutilogía. ¿Cómo anda el chat? Les traje las noticias importantes del día. Resumida antes de que arranque Nadie Dice Nada con Florvinia, como conductor invitada. Gente, empiezo con que ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para este miércoles. Van a hacer una movilización hasta el Congreso en reclamo por los despidos. Dijeron que van a rechazar el protocolo antipiquete y van a marchar igual. La medida también es en contra del veto a la reforma jubilatoria. Mientras no vayamos y quememos fuego a todos, prendamos fuego a todos, no va a pasar nada. Hoy el AMBA amaneció nublada, pero no es por el clima. El servicio meteorológico explicó que algunas zonas van a estar rodeadas de humo por unos incendios que empezaron en Brasil, Bolivia y Paraguay. Va a haber poca visibilidad más que nada en la zona norte de la provincia. Va a desaparecer recién el miércoles. Los argentinos estamos obsesionados con ser los mejores en todos. Dos paracaidistas saltaron de un avión y bajaron a la velocidad de un Fórmula 1. La dupla argentina rompió un récord Guinness y se convirtieron en las personas que más altos saltaron en un vuelo nocturno y salió todo joya, sin heridos. Hoy hay nada que no sepamos. Como todos los días, de 13 a 15, el cumple de la Chile el viernes estuvo tremendo. No le faltó nada. Hoy arranca una nueva semana. No se pueden perder el programa con banda de sorpresas. Queda solamente una carta. ¡No! ¡Ese! ¡Va! ¿Sabían que había un asesino serial suelto? Bueno, le dicen el carnicero de Giles y estaba prófugo hace 10 días. Tenía prisión perpetua desde 1995 por matar a toda su familia. En una de sus salidas transitorias pudo escapar. Lo encontraron anoche en Santiago del Estero paseando a su perro muy tranqui como si nada. Che, hoy son los Martín Fierro de la tele que organiza Aptra. El mega evento lo hacen en el Hilton de Puerto Madero. A las 19.30 empieza la alfombra roja y toda la ceremonia arranca a partir de las 21. Este año los conduce Santiago del Moro. Quiero a todo el chat bancando a Leuco por la nominación de la peña de Morphe. ¡Sí, Iván, que lo tenemos acá, guacho, el productor de la canción! Les traje algo de música. Salió el adelanto de un nuevo tema que junta a Luke Ra, Paulo Londra y Valentino Merlo. Buen crossover. La canción se llama Princesa y sale este jueves. Va a ser full cuarteto. Los dos cordobeses se unieron por primera vez y la vuelta de Paulo a los escenarios se viene con toda. Hoy es lunes de TDT, boludo. No se pueden perder el programón que tienen preparado para hoy. La semana pasada la tía les puso apodos de vampiros a todo el equipo y son buenísimos los personajes que armaron. ¿Lo vieron? Yo creo que soy Dios. ¡Gol! Bueno, me encanta. Vos hablas de chupaderito. ¡No! ¡Ahora es el delito de la persona! Muchachos, la selección argentina viajó a Colombia y ya se está preparando para el partido de mañana por eliminatorias. Scaloni todavía no confirmó a los 11 titulares y parece que va a haber algunos cambios. La escaloneta entrena hoy y juega mañana a las 5 y media de la tarde en Barranquilla. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Hoy cierran la programación de Luzu mis amigos de Stream Master. El equipo no para de dar contenido. Me estallé con el festival de Venecia bien argento. Hoy no se pueden perder un programón de 19 a 21. Estoy en la imponente ciudad de Venecia. Es el riachuelo, boludo. Piedra de arte, gatos mimosos y fretes expresos. Bueno, people, eso fue todo por ahora. Ya les dejé las noticias resumidas de la mañana. Me voy yajando que ya empieza Nadie Dice Nada con Flor Viña de invitada. Hay risas aseguradas, ¿eh? Nos vemos en el próximo pase. Igual, ya saben que cualquier cosita me encuentran como arroba resumido de info en todas mis redes. Hasta luego. Si llegaste hasta el final del video... ¡Suscribite! Y además, como te pido todo el tiempo en el programa, ponedle like. Y fijate que por ahí o por ahí tenés un próximo video para ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!